Siento que no es para mí, sabes, como el pádel, creo que no tengo el pantone correcto todavía, estoy a un grado de la escala de grises, de jugar pádel, sí, pues bueno con esto empezamos el podcast, siempre he querido empezar el podcast sin saludar, como creo que muchos lo hacen también, claro, no, vamos directos, Franco gracias por caer, no hermano, déjate, saludo primero, deja ver que todo esté grabando, todo esté grabando, estamos grabando ya, no, de muy verguita, no me fijo que todo está grabando, Te felicito, que bonito está el nuevo estudio, gracias güey, este, bienvenido, que cabrón estás para economizar espacios, sí, que cabrón estás güey, sí, fue una planeación larga, o sea, no lo dudo, hubo un pizarrón, hubo un mapeo, hubo cinta de medir, hubo, hubo búsqueda de mesas, búsqueda de pantallas, lentes, porque sí sabía que tenía un espacio muy reducido y lo quería aprovechar para que copiaran cuatro personas exactamente, que distintos somos hermano, tú no eres tan, eres ingeniero, Soy ingeniero, es que esa es la mentalidad de los ingenieros güey, te voy a acercar tantito el micro, sí, a ver, me acerco más, sí, todos los ingenieros que he conocido, primero al papel, sí, les dices cualquier cosa y te dicen, déjame ver, y empiezan a hacer un dibujito, que a ver cómo le van a hacer, sí, de hecho por aquí debe estar el dibujo güey, en este, en esta libreta acabo haciendo todo y seguramente en una de estas páginas estará, los primeros bosquejos del estudio, pero sí estaba culeado obviamente de comprar todo y que no copiara. Es que ahí es donde te digo, somos distintos, sí, yo le digo a mi equipo de trabajo, estaría chido hacer esto, hagámoslo, y luego empiezan, oiga, pero es que la pantalla no cabe, háganla que quepa, no, o sea, entonces para mí es así como más sencillo de, claro que se puede, y en vez de comprar cosas nuevas con las cosas que ya tenemos, porque mi espíritu barrio de no desperdiciar nada, y termino pagando de más por no haber hecho una planeación. Digo, yo también, obviamente acabas planeando de más, acabas comprando cosas extras, la idea es bajar un poquito ese desperdicio, pero adelante güey, pero este, sí fue un, o sea, para mí este año mi proyecto, este año fue el estudio, el año pasado fue el libro El Arte de Perder, y este año, con que tuviera el estudio nuevo, yo ya lo daba por sentado, porque sí, o sea, sí fue una planeación muy grande, digo, qué guay que no encuentro los dibujitos, pero por aquí deben estar. Mientras yo remo, hablemos del libro El Arte de Perder, de Roberto Martínez, de entrada desde la portada, donde te dice 100 consejos para romper tu bloqueo creativo, y ves la imagen de un Roberto Martínez, que evidentemente está bloqueado. Sí, un poco. Que está bloqueado. Que no está en su zona de confort. Que no sabe qué hacer, que dice, no sé si dejarme el cabello así, o hacerme un peinado de vagabundo de California. Sí, era la etapa incómoda entre el chongo y el pelo corto. Te vas a dejar la griña mal pedo. No, 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 ya estoy cerca de cortarlo, pero eso dije la vez pasada que grabamos. Sí, hace dos años. Llevo rato pateándolo. Digo, tengo dos compromisos que quiero hacer antes de cumplir 30 años, el primero es cortarme el chongo, y el segundo es intentar correr. 100 metros. 100 metros en menos de 12 segundos. Ya lo, ya si te pruebas. No, estoy en buena forma física, he estado corriendo, pero la neta no me veo muchas posibilidades, pero no, sabes que no tengo el dibujo, seguramente lo habrá puesto en el pizarrón que estaba allá. No sé si en otra libreta, pero en otro pizarrón, pero fue un proceso de mucha planeación, y ya al final del día fue que ya sabes que aviéntate. Grabé muchos podcasts para tener un colchón, y sí fueron como casi un mes sin grabar, mientras se construía todo, y luego trajeron, vinieron aquí unos güeyes que mueven mucho arte aquí en Monterrey, en San Pedro, y me instalaron todo en chingo, y pues ha estado quedando bien. La neta es que sí estoy muy feliz, güey. Sí, este es un güey que hace Funko nos mandó. Qué chido. Esto, esto. Pero sí, güey, la neta, bienvenido al espacio, al estudio. Justamente hoy, me levanté un poco tarde, fui a comer. ¿Se nota? Fui a comer, sí, es mi imagen natural, pero va bien con este podcast, y me aventé tú el especial de payaso. ¿Qué te pareció, hermano? Muy bueno, muchas felicidades. Me interesaba tu opinión, muchas gracias. Qué bueno que pasó un poco de tiempo de que lo terminé de ver, y ahorita, porque sí, fue un especial muy fuerte, que terminas bastante movido, y te quería felicitar, güey. Gracias, hermano. ¿Lo sacaste públicamente en YouTube hace como un mes? Sí, un mes y días. Sí. ¿Cómo ha sido la recepción? Me acuerdo que en ese capítulo que grabamos la vez pasada, estabas a punto de hacer la última fecha en Monterrey, que fue donde lo acabaste grabando. 18 de diciembre, y es esa grabación. Sí, en Pabellón, a mí lo hiciste otros shows en Colombia. Sí, nos fuimos a Colombia y Ecuador, y la última función de payaso, si no mal recuerdo, fue Guaya... no, fue Quito, en la capital. Fue un evento muy, muy lindo, fue una gran despedida del show payaso. Y tenía, tenía mis dudas, ¿eh? Porque desde que estrené payaso en teatros, me asustó mucho que así, en la primer función, así en Twitter, ya ves que te ponen, voy saliendo del show en Instagram, y un güey puso, pues no me gustó. No, la neta, estaba más chido de RPM, y me acuerdo de ese trauma de, puta, ¿cuánta gente va a pensar como este cabrón? Porque yo estoy de acuerdo, RPM es más gracioso que payaso. No porque los chistes sean más graciosos, tiene más momentos graciosos. Sí. Y entonces dije, a ver si no me juegan contra, y lo he comentado en entrevistas que lo hablé con Gaby, que le dije, probablemente este show me va medio a enterrar. O sea, vamos a perder seguidores que van a decir, nah, este güey ya, ya se fue para otro lado, ya no me gusta esto, y es válido, que quede claro que es válido dejar de seguir a alguien, porque ya no comulgas con su ideología. Pero es algo que necesitaba hacer, lo hice por mí, suena egoísta, pero ese show lo hice por mí, yo necesitaba hacer ese show, y hermano, no tienes idea la cantidad de mensajes de gente que me dice, Franco, ya hablé con mi papá, hablé con mi mamá, me acabo de reconciliar con mi hermano, vimos tu show y arreglamos, y vato, se siente, sientes que ya cumpliste. O sea, que, llámale como quieras a cualquier entidad que nos puso aquí en la tierra, y si mi función era ayudar a que esas personas se reconciliaran con alguien, me hace sentir bien. ¿Fue tu especial más difícil que has hecho hasta la fecha? Totalmente. Lo escuché que lo reescribiste varias veces. Tres veces. Cambió obviamente por lo que acabó pasando el año pasado, me imagino que el final, y en general la estructura del especial, ¿no? Cuando lo empecé a escribir, todavía no estábamos reconciliados de mi papá y yo, entonces era más, sonaba más reclamo el show. Ok. Pero estábamos trabajando en eso, ya mi papá ya había venido a ver a sus nietos, a platicar conmigo, de lo que cuento al final, eso ya había pasado. Entonces, nos empezamos a llevar bien, y dije, yo no quiero que mi papá quede como el villano, porque no lo es. Sí, o sea, fue mi villano unos años, pero porque yo no entendía cómo veía él el mundo, y hay muchas cosas que no dije en el show, por respeto a la memoria de tanto mi papá como sus familiares, pero me faltó, ¿cómo decirte? No estoy intentando justificar nada, pero creo que él hizo lo mejor posible con las herramientas que él tenía. Claro. Entonces, cambio ese final, y ya nos estamos llevando bien, y te lo juro por mis hijos, que le dije a Gaby, me da mucho miedo que se me muera mi papá. ¿Por qué? Porque, ¿qué voy a hacer con este show? Sí, oye, escucho como una tierrita. Sí, tío, si te molesta, quítelo como quieras. No, 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 o sea, tío, la grabación, o sea, que no te la esté yo cagando. Va a estar impecable, sí. Perfecto, con eso me quedo más tranquilo, se me hace que es porque me estaban llamando. Ya puede ser. Entonces, oye, me... Te llaman números desconocidos. Si empieza con 55, no contesto. Ya, ¿por qué no bloqueas los números que no conoces? Güey, no acabas. Pero no, no, bloqueas todos los números que no conoces. Hay una función en el celular en la que bloqueas todas las llamadas que no te reconozcan. Ya, me da miedo que un día... Yo sí los bloqueo y soy salvaje, güey. Yo no contesto, soy... Incluso a veces en WhatsApp... No contestas ni a los que conoces, hijo de puta. Incluso en WhatsApp, si alguien me manda un mensaje y no lo tengo guardado, lo borro, borro la conversación. No mames. Y si ahí segunda vez lo bloqueo. Pues es que nada más quiero contestar a la gente que tengo guardada. Ok. A mí me tienes guardado. A ti te tengo guardado. ¿Con qué me tienes guardado? Franco Escamilla. Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver. Yo te guardé como Roberto Martínez. Sí, pues digo, sí te tengo guardado. Si no te tuviera guardado... No, sí. Digo, no lo voy a enseñar. A ver, ¿dónde no lo ve la cámara? Sí, pues aquí, mira. Ahí, sí. Ahí estás, mira. Sí, mira, pues... Ok. Franco Escamilla. Se le cambiaste, ¿no? Ahorita en chinga. Total, güey, el grano rojo en el huevo. No, ¿qué te estabas contando? Me estabas contando sobre tu papá... Sí, bueno, mi papá tenía un grano en un huevo. Este, le decía yo a Gaby, me da miedo que se me muera, porque... Y esto va a sonar muy mal, y se los juro que no lo digo en mal pedo, pero yo le decía, ya no quiero cambiar el show. Yo no pensaba en qué difícil va a ser, le decía, ya me gusta cómo está Payaso, es un gran final, porque era un final feliz. El final de Payaso era, ahora mi papá y yo ya nos llevamos mejor, no hemos solucionado todo al 100%, porque está cabrón. Claro. Pero cada vez estamos mejor, y era un mensaje de esperanza muy lindo, y luego fallece el jefe, y cambia totalmente el final del show, porque se vuelve un final triste. Claro. Y yo decía, ¿cómo voy a terminar un show de comedia con un final triste? Finalmente, afortunadamente tenía el gag de decirle a la gente que buscara debajo del asiento para hacerles el ruidito que hago durante el show, que puedo presumirles que lo hicimos en varios países, hicimos la, como dice en mi pueblo, la bajada de chescos más larga y abundante de la historia. Yo creo que sí es récord guineos. Ese nació, o sea, esa parte del show, y específicamente ese gag, nace para, para de cierta manera terminar una... No, ya estaba. Ya estaba. Originalmente ya estaba. Pero ayudó a que al final no esté tan triste. Claro. Porque sí, pues vas a un show de comedia, o sea, te quieres reír, no quiero que el comediante me tire sus traumas y eso, eso me causaba conflicto. ¿Y cuánto duró el show en, tú presentándolo, a comparación del resto? O sea, ¿este fue un proceso más largo o...? Sí, pero porque se atravesó la pandemia. Cuando no hay pandemia, el show me dura dos años. Y Payaso ya lo habíamos estrenado, creo que antes de que empezara el 2019, no te quiero mentir, pero según yo finales del 18 ya había fechas, entonces estaba programado para terminar en 2020, y luego se retrasaron las fechas y luego pasó lo de la pandemia, y terminé haciéndolo al 21, 18 de diciembre del 2021. ¿Y cómo le haces para sacar...? No, en el 22 todavía hice, güey. ¿En el 22 hiciste? Sí, Colombia. Sí, pues el capítulo pasado lo grabamos en finales del 21 y tenías esta gira. Creo que terminaste por allá en... En febrero. En febrero. Son las inscripciones. Y sacas también de repente especiales de media hora, empezaste esta serie también que se llama Cabareteando, en donde convives con el público. ¿Cómo compartimentalizas eso y cómo... o sea, cómo es... me interesa saber cómo tienes organizada tu cabeza para decir, bueno, esto es de este folder y esto es de este folder, y el nuevo especial que voy a estar trabajando, lo estoy haciendo en este folder. ¿Cómo es eso, güey? No tengo un sistema, hermano. Me encantaría decirte, tenemos un sistema basado en... no. O sea, de hecho, no sé si lo comenté contigo, porque a finales del año pasado... Sí, vine a finales del año pasado. Sí. Estábamos... ya por decidir si íbamos a presentar Boyerista Auditivo o Gabi. Tenía esos dos shows. Ya puedo contar, uno se lo vendía a Netflix. Ok. En aquel entonces todavía no sabíamos qué íbamos a hacer, y yo te dije, yo lo quiero hacer para YouTube, porque me negué a vender payaso. Eso sí, o sea, me lo quisieron comprar, no tienes idea. Qué difícil fue rechazar. Sí, claro, güey. No, pero... pero... lo rechazaste porque qué? O sea, recientemente hubo el caso de Andrew Schultz ahí en Estados Unidos, que... que tuvo que comprar su especial porque le querían censurar unos chistes. ¿Fue por algo así? No. O sea, era... te damos la plataforma abierta a subir... Lo que quieras, sí. Pero... yo quería que fuera para YouTube. ¿Por qué? Ya le tocaba a YouTube. Ok. O sea, te lo comenté la despuesada que vine, a mí se me hace... no es traición, pero me siento medio traidor cuando no dejo contenido en YouTube. Porque al final del día, la gente me conoció por YouTube y por clips de YouTube en Facebook. Sí. Entonces, abandonar eso se me hacía como que raro. Incluso aunque tengas todo el contenido que tienes ahorita, porque quieres abandonar YouTube, pero tienes programas casi... O sea, siempre digo que puta, debería sacar un programa y veo los slots disponibles en las noches y siempre hay un programa tuyo, güey. Y siempre que hay un en vivo es de que puta, pues estás compitiendo con la carne asada de Franco Escamilla. O sea, tienes un... haces mucho contenido. Sí, pero hay gente que no consume ese contenido, que yo vengo por los monólogos nada más. Y son la gente más exigente. Creo que es un sector pequeño y estoy seguro, te puedo garantizar, que es banda que nunca me ha ido a ver en vivo. Te lo puedo garantizar. ¿La gente que qué? Que más se queja en YouTube. Ah, ya. Porque la raza que ha ido a mis shows en vivo siempre son de comentarios muy lindos, de qué chingón que subiste esto. Lo vi hace mucho y se lo platiqué a unos amigos que no pudieron ir al teatro. Pero qué chido que ya está disponible para todos. Hubo gente que... Ah, qué mal pedo porque tal show se fue a Netflix y no pudieron verlo mis amigos hasta que los invité a la casa porque no tienen Netflix, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un pequeñito sector que subo una carne asada y... ¿Y estas mamadas qué? Yo vine a ver monólogos, ¿no? Dicen, ah, chingada. Hola, chingada. Y ganas de contestarle, ¿dónde te deposito el cover, pendejo? O sea, sí te prendes, pero es parte de mi terapia. Pierta no contestar agresiones, entonces estoy en eso. ¿Cuándo empezaste con eso? 2.17. ¿El 2.17? La terapia nueva, sí. Pero esta nueva tarea tiene menos del año. Lo de no contestar... O sea, la terapia profesional en el 2017. Ah, su chingo, sí. Pero el de no contestar comentarios este año. Hace un año. O el año pasado. Sí. ¿Y te sientes que te ha servido? O no. No sé, hermano. A mí me divertía mucho contestar. Pero entiendo el punto. Sí. Que no es justo que por contestarle a un güey que te tiró odio, otro güey que te tiró amor, no lo apelaste. Ya. Entiendo eso, lo entiendo perfectamente. Y fomenta también a que la gente... Sí, escríbele odio para que te conteste. ¿No seguías a Mario Castillejos cuando estaba vivo y cómo contestaba? Es un hijo de puta. ¿Cómo contestaba los tuits? Recuerdo uno en específico que puso un güey, algo así le pusieron como, por eso eres el número tal en el orden al VAT en multimedia o en Televisa, no me acuerdo que Televisa. Televisa, sí. Como diciendo, por eso no eres el número uno. Y su respuesta fue, y en el orden de darle a tu mamá qué número soy. Dije, ¡guau! ¡Guau! Porque fue una respuesta en un minuto, o sea, el vato lo vio y de una vez, o sea. Sí, era güey. Sí, tenía un estilo para contestar el audio. Muy bueno. Entonces dejaste de contestar también. Lo intento, no siempre, sí. La psicóloga me dijo que no pasa nada, que lo vea como una dieta. Se me hizo cruel de su parte, como te parezco a alguien que sabe un chingo de dietas, pero entendí el punto, que es la gente que hace dieta, de repente un día hace trampa y se desilusiona y, ¡ah! Pues ya ni modo. No, o sea, ya me comí una hamburguesa y unas papas y una malteada. Chinga su madre todo. Chinga su madre a la dieta y se dejan ir. Y los nutriólogos, los coaches te dicen, no, o sea, una caída cualquiera lo puede tener. Lo mismo me dijo ella. Si un día contestas, no pasa nada, o sea, pero no contestes. Y sí, hay veces que, ¡ay, Jesús, mi chaval! ¿Qué cambió que, porque has mencionado, mencionabas que como que no creías en el tema de la terapia, que en retrospectiva, uno, sientes que te ha funcionado, te sientes en otro lugar y dos, ¿qué ha cambiado con respecto a eso? Bueno, fíjate que hay algo muy complicado con la psicología y yo me casé con una psicóloga, soy fan de la psicología, me duele y acepto que se le considere pseudociencia, o al menos en mis tiempos así era, no sé si ya le dieron el grado, pero está difícil porque si te pones a pensar, cualquier terapeuta te va a decir esto, a ver, no hay una fecha, no es como que yo, no soy un arquitecto que te termina la casa en tantos años o tantos meses. La terapia es de por vida. Y la terapia creo que es en ese sentido como la hipnosis. Si tú no crees y si tú no pones de tu parte, no funciona. Sí. Y eso para mucha gente dicen, ¡ah! Entonces no sirve, porque si yo tengo que hacer el esfuerzo, entonces no funciona. Si lo comparas con un cirujano. Con un medicamento que no necesitas querer en el para que funcione. Exactamente. No necesitas poner de tu parte para curarte. Sí, o sea, el doctor se encarga. Ese es el problema con la terapia, que al principio yo no estaba poniendo de mi parte. Porque descartabas a la persona que tenías enfrente. Totalmente. Porque es difícil también encontrar a alguien que, y yo me identifico mucho con eso, o sea, yo la neta nunca he ido a terapia. Probablemente me caería bien, o no, no sé. Pero sí me identifico mucho con eso, porque a fin de cuentas, la psicología, como lo tengo entendido yo, es contarte una historia a ti mismo que te convenga. Ok. Que tú la encuentres creíble, que resignifique tu pasado y te va a sentir bonito. Porque puedes tener este evento traumático en tu pasado y si tú le cuentas una historia vinculera, cada vez que te acuerdas de eso, cada vez que te topes algo en tu vida que te recuerde ese momento traumático, te va a generar un ataque de ansiedad o te va a generar, pues un recuerdo bastante malo. Si te logras contar una historia que resignifique ese evento como un obstáculo necesario, pues de cierta manera evitas esos momentos de ansiedad, ¿no? Bueno, sí. Creo que es una de las maneras en que sirve. Sí. De entrada, la psicología viene de la mayéutica, hermano. Viene de Sócrates y más atrás. De la mayéutica socrática. Que a mí me mama eso, güey. Se me hace como el engaño perfecto, güey. Sí. Tú eres mayéutica, o sea, tú aplicas la mayéutica cada rato. Tú eres el güey que chinga que edito con distintas preguntas para deconstruir raza, ¿no? Sí, y es que es lindo, porque no es manipulación, porque tengo prohibido cualquier cosa que esté relacionada con la manipulación. ¿Prohibido por quién? Por un servidor. Ya, por ti mismo. Es que esa madre es... Esa zona manipulativa es lo que acabas de decir. No, es que es vicio, hermano. Ya. O sea, si tú haces que alguien haga algo, te empiezas a enfermar y... A ver, ¿podré hacer esto? Y parte de en terapia fue como mejor... Como el güey que le dicen, ya no tomes. Sí, o sea, de que... Ah, no, es que yo con whisky me pongo mal, pero con cheve, nada, nada. Mejor no tomes. Bueno. Bueno, es lindo en ese sentido la mayótica, porque tú solito llegas a este descubrimiento. Solo necesitas una persona que te guíe. A mí lo que... Las dos cosas que más me gustan de la terapia, y esto se lo dejo a la raza, número uno, es simple y sencillamente el ego, que es ahora, se trata de ti. Si yo quiero contarte a ti un problema, como camaradas que somos, probablemente me tengo que aventar tu problema también. Sí, o sea, hoy tú me escuchas, y mañana me toca escuchar a ti y tu problema, y tratar de ayudarte. Un terapeuta, nunca me toca a él. Nunca. Todos los días que tienes terapia, se trata de ti. Entonces, a nivel ego, funciona, porque dices, esta hora, el capítulo se llama, hoy presentamos Franco, ¿no? Sí. Sí, entonces, si lo ves por el lado del ego, es la mamada. Y número dos, es desahogarse, hermano. ¿Cuántas veces no te ha pasado que según tú traes un problemón, y al decirlo en voz alta, tú solito te escuchas y dices, no es tan complicado. Pues lo decía Lacan, la palabra mata la cosa. Totalmente. Si tienes algo abstracto en tu mente que te atormenta, el delimitarlo mediante la expresión verbal, le pones, valga la redundancia, los límites, y dices, ah, pues mira, es esto. Sí. Y para cualquier cosa, escribir también, o sea, el expresar de alguna manera algún problema, genera una, también por consecuencia, una manera de decir, bueno, pues es esto, pero todo esto no es. Y te da una manera de atacarlo. Una vez que tiene nombre, ya sabes cómo puedes enfrentarlo. Te doy un ejemplo rápido que a mí me hizo mucha gracia, el Cristian Mesa, lo conoce la gente que me sigue. Es el buen Cristian Mesa. Lo ató, hace muchos años, cuando todavía estábamos en bares y eventos privados, se venía quejando conmigo, no le alcanza el dinero, me dice, es que no me alcanza el dinero, tengo un chingo de gastos. Y yo, manejando, vale, perdónala, sería curioso, pero ¿en qué estás gastando? Es que es un chingo de cosas, se me está llenando el dinero. Por eso, güey, anótalas, haz un diario de gastos, o mínimo un semanario de gastos, y de ahí te vas a dar cuenta dónde están las fugas, ¿en qué estás gastando? Y me dice, pues es que está, que la escuela, que lo que lo da mi mamá, que esto, que el otro, que aquello, y yo, eh, van dos cosas, güey, que esto, que el otro y que aquello, ¿qué es, güey? Ah, te tiró un que esto. Sí, así me dijo. Ya, yo creí que tú se lo estabas. Así me dijo, que esto, que el otro. Vato, ¿no tienes idea cuánta gente he conocido que hace eso? Sí. Me traen, que acá, que allá, que esto, eh, ¿qué, güey? Sí, y ya cuando dice, no, pues fui al banco y a la tienda. Es todo lo que hiciste hoy, cabrón. Sí, entonces, cuando le digo eso a Cristian, y dijo, ah, chinga, y empieza a ver en qué se le va la lana, que se le va en puras pendejadas. Sí, en los famosos gastos fantasma, ¿no? El que esto, que el otro. El que esto, que el otro. A mí, en ese tema, el hacer un Excel me ha ido un chingo. Yo también por mucho tiempo. Ok, tú estás más ñoño, güey. Pero, pues, es que jala. O sea, para mí, para mí el Excel fue un punto de inflexión en mi vida. O sea, yo empecé a documentar mis ingresos, todo lo que tenga que ver con mi economía desde el 2016. Entonces, tengo mi economía desde el 2016. Teléfonos en silencio. Guardado, sí. Digo, lo tenía en no silencio para enterarme cuando llegaras. Ok, ok. Pero desde ahí, güey, empiezas a ver en dónde se te escurre la lana, en dónde empiezas a ver oportunidades. Y también, el tener una métrica medible te inspira a mejorar en esa métrica. Totalmente. Por eso dicen, pues, en general los ingenieros que lo que no se mide no se mejora, ¿no? Si no tienes qué medir, ¿qué vas a mejorar? Ok. Sí, si no sabes qué está mal, ¿cómo lo vas a hacer que esté bien? Ah, te mamaste. Está lindo eso. Sí, pero estábamos en medio de una historia de... Lo que no se mide no mejora. Sí, perdóname. De... Bueno, estábamos hablando de frases chidas. Dijiste una frase muy chida en tu especial, que me imagino que la sacaste de algún otro lado, o no, si es tuya, que hablaba sobre, creo que decías, mucho futuro es ansiedad. Ah, sí. O mucho pasado es depresión. Eso es algo que aprendí en terapia. Es una frase que... Es una gran frase. Sí. Yo no sé si fue acuñada por... Ya noté mi libretita de frases, por cierto. Ahí hay una entrada que dice Franco Escamilla. Gracias, güey. Es una combinación de cosas que me ha dicho tanto mi esposa como la psicóloga, y así lo entendí yo. Estoy seguro que ya existe como frase y alguien más la dijo, pero es cierto, hermano. El exceso de futuro, al estar pensando qué va a pasar, es lo que provoca ataques a esa ansiedad, güey. La gente que, perdónenme la expresión, que sobrepiensa las cosas, es cuando empiezan a estresarse, güey. Y por lo general la gente lo hace en su momento que era de calma. Ya me voy a acostar a dormir, y están así tapaditos, y empiezan, piense, piense, y de repente viene el ataque de ansiedad, güey. O en el camión, o esperando para... haciendo fila, en qué sé yo. Y el exceso de pasado, yo pensaba que era bueno, porque lo llamaba nostalgia, pero sí provoca depresión. Tú ahorita, porque estás en tus 30, estás por llegar a los 30, pero me pasó ahora con la crisis de los 40, que de repente te das cuenta... Tú tienes 40, 40... 41. 41. Te das cuenta que ya nunca más, nunca, en mi vida, voy a ser un muchacho. Sí, ¿no? Nunca. Nadie, ni borracho, me va a decir, oiga muchacho, jamás, güey. Sí, o sea, sí, güey, no. O sea... Chacete rasuras. Nada, nada, güey. No hay forma. Ya. O sea, la gente que me ve, ve un señor. Sí, se acabó. Ya, el apellido, no sé, ¿verdad? Un señor gordo, un señor hijo de puta, no sé. Pero todos me ven como un señor. Cuando te cae el 20 de eso y empiezas a pensar, no mames, ya nunca más voy a ser un morrito, nunca más voy a tener novia porque yo estoy casado, nunca más voy a irme de mochilero, que nunca lo hice, pero era como algo que quería hacer. Sí. Y te empiezas a agobiar, güey. Te empiezas a dar cuenta de las puertas ya cerradas. Y te empiezas a deprimir. Entonces, es mejor concentrarse. Mi psicóloga dice, el mejor lugar es aquí, el mejor momento es ahora. Que te concentres en tu presente. No es todo lo que ya no voy a vivir. Sí. Ni todo lo que me falta por vivir. Es qué estoy viviendo ahorita. Y si te concentras en eso, le sacas mucho más partido a un día de hueva viendo la tele, que dices, tú no hice nada, lo disfrutas. No, y también el partir de quién eres ahora en este momento, te permite hacer una definición de éxito que vaya acorde a tus condiciones materiales. Porque siempre partes de esta idea de que, bueno, porque de chico lo haces, eres niño y tienes como que este panorama abierto en donde puedes... Todo es posible. Según tú puedes ser futbolista, puedes dedicarte a ser astronauta. Porque tienes todo el tiempo necesario. Y conforme pasa el tiempo, te vas dando cuenta que muchas carreras empiezan a cerrar porque temporalmente ya no puedes. Ya no vas a estar igual de preparado y ya se vuelve a hacer, o sea, hacer algo que no es viable. Y el partir tu definición de éxito de quién eres en este momento y decir, bueno, en este momento tengo tanto años, soy de tal estatura, pero no puedo ser un basquetbolista de la NBA porque no me llevo más de un 80. Entonces, partir de esa honestidad, pues muy fuerte, te permite crear definiciones de éxito y hacer tu vida un juego que tú puedas ganar. Porque de otra manera no puedes ganar el juego de tu vida, porque estás haciendo definiciones de éxito hipotéticas que parten de personas que ni siquiera eres tú o te comparas con otra persona que tampoco se parece a ti. O idealizas. Y el empezar con este autoconocimiento te permite encontrar una manera de ver la vida que te funcione. Te andabas viendo ahí en la pantalla. No, es que yo veo que tú volteas a cada rato y que también quiero voltear. Ahí, por ejemplo, si te sales de frame, te movemos. Ahí estás bien, perfecto. Nada más con que esté el botoncito rojo, ¿no? Sí. Es que sí, hay que... Puta, es que no sé. Siento que actualmente... Ahí te va, a mi generación les decían, tú puedes ser lo que quieras. Eso nos decían. Tú podrías ser presidente de la república. Y la que nos contaban era, Benito Juárez viene de un pueblo olvidado por Dios llamado Gelatao y me día no sé cuánto y mira, llegó a presidente. Entonces, por un lado sí creo que está chido que te digan que tú puedes ser lo que quieras. Sí. Pero es muy cruel decirle eso a un niño cuando no es cierto, güey. Sí, o sea, dile a un niño de la sierra, Tarahumara, que él podría ser lo que sea, lo que él quiera. Y va a haber cosas que lo van a limitar. Y estoy seguro que muchos en los comentarios van a decir, pues yo conozco a un güey que logró. Sí, güey, a uno. Pero no puedes negar que hay más ventajas viviendo en ciertas ciudades, en ciertas zonas, que el color de piel afecta, que la cantidad de dinero que tienen tus papás. O sea, ahí te dicen, puede ser lo que quieras, pero conforme creces dices, esto no, esto no, esto no, esto no. Y no es que no se pueda, es hermano, te la vas a pelar demasiado y puede que al final no lo logres. Y puede que al final haya un factor muy determinante de suerte que va a hacer que muchos, aunque hagan todo lo correcto, no lleguen. Esto también es clave. Y si tu carrera solamente te da una oportunidad de hacerla o no hacerla, pues, carna, la tienes bien complicada, ¿no? Sí. Y ahorita hablas de Benito Juárez. Pues, ¿cuántos habrá que tenían condiciones similares a Benito Juárez que hicieron esfuerzos similares y no llegaron? Y no llegaron. Muchísimos. Sí. Miles. Y es el problema de que solamente se retratan también las historias de los ganadores y los perdedores, pues, quedan en el olvido. Hace poquito vino Alex Marín y una de sus esposas, Yamila Ramírez, son estrellas porno aquí en México. ¿Cómo? No, no tengo el gusto. Bueno. Este, bueno, si eres casado, ¿verdad? Tú no, tú no. Sí, no, pero el del Bluetooth, ¿cómo no? Sí, el del Bluetooth de ese güey. Y hablábamos muchos. Perdóname, ¿sabes de dónde los conozco? No, había un video porno. No te estamos sudando, hermano. No, a ver, yo veo porno. A ver, yo lo veo porno y lo considero algo saludable y podrán no estar de acuerdo. ¿Tienes tu estilo favorito? Claro. Sí, sí, sí. Claro, yo estoy en contra del que idealiza los cuerpos, yo soy casero 100% cuerpos reales. Entre más cercano a algo que tú pudieras hacer, ¿se ve? Sí, 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 no, yo no, no me interesa ver cosas que dices no existen en la vida real, ¿no? Paréntesis, porque qué curioso que pasa eso tanto en el porno como en el entretenimiento en general. Ok. O sea, probablemente tú y yo no tendríamos una carrera de entretenimiento hace 30 años. No. Ahora, como tenemos los suficientes defectos para hacer que la gente se relacione con nosotros, tenemos una carrera. Y lo mismo pasa en el porno, güey. Esta forma de comunicar aspiracional, de ver a Ronaldo, a Nunciado Tundo Sabrante, ya no funciona. No. Ahora quieres ver a un vato y quieras, no mames, yo soy como este güey. Totalmente, yo soy él, sí, yo podría ser él. Igual en el porno. Bueno, yo los conocí porque hay un video porno de Mía Marín, quiero pensar que es con Alex. Sí. Donde yo salgo de fondo. Ok. Hay una tele y hay un monólogo mío. ¿Sales tú de fondo? Salgo yo de fondo. Entonces, fue mi primera aparición en una página porno. Yo estaba muy contento porque se oye mi monólogo y de repente en la nalgada dije, eso es que ya lo logramos, güey. Y me imagino que te prendiste más, de que no mames, ¿están viendo mi monólogo? Yo me la estaba jalando viendo mi monólogo. O sea, escuchándote. Fue una gran coincidencia que también hubiera gente haciendo cocinadas, pero no, no, no. Y bueno, vino Alex Marín. Sí, vino Alex Marín y estábamos hablando sobre las historias de, pues sus historias de estrellas porno que funcionan. Éxito. Pero no contamos todas las historias de personas que se quedaron a la mitad y que a lo mejor no lo hicieron y que por ese video no van a poder tener oportunidades en distintos trabajos. Y perdóname, pero entonces ¿en cuál vale la pena enfocarse? Este es mi punto. Como el vaso medio lleno y medio vacío, ¿va? Si yo te quiero demostrar, tú dijiste ahorita, no mido más de 1.80, no puedo estar en la NBA, pero estaba Craig Hilo y estaba John Stockton. Sí. Y no recuerdo el que también sale en Space Jam, la gente que le sabe mucho al básquet, en la de Michael Jordan, que es un cabrón que mide menos de 1.75, ¿eh? Sí. Y lo podemos buscar, tenemos aquí Google. Y el vato la clavaba, vato, o sea. Space Jam, ¿qué pongo? Space Jam Cast. Cast. Sí, pero, bueno, a ver, sí, ¿qué te sale? Sí, porque el otro es Space Jam 2. Michael Jordan, Larry Johnson. Pero este es de la original. Sí, no, es esa en la que te digo. Sí, sí. Larry Bird. Pero no me sé el nombre, creo que es... Charles Barkley. Ay, no sé, el chaparrito, carajo. Había también otro de rastros muy bueno, este Alan Iverson. Alan Iverson, sí, famosísimo. Alan Iverson también era chaparrillo, ¿no? Pero bueno, el que yo te digo... Bueno, es que lo dices chaparrito, pero me digan 83, ¿verdad? Nada más que estaba al lado de puros vatos de más de metro 90. Mira, ponle, jugadores de NBA menores del metro 80. Estoy casi seguro que te va a salir Craig Hilo, John Stockton y este otro señor. Moxie Bonds, sí, era ese. De unos 60. Unos 60, güey. Unos 60. Sí, no mames. Unos 60, güey. Sí. O sea, y el vato, no creas que era bancota y lo metían así para el cotorreo. O sea, no, no, no. Era estrella del NBA. Sí se puede. Sí. ¿Sí me explico? No, claro que hay una instancia de éxito, pero es irrealmente improbable. Sí, pero por otro lado, si yo te quiero decir que sí se puede, tengo este ejemplo. Y si tú me quieres decir que no se puede, me puedes mostrar ejemplos. Claro. De un compa tuyo, que era una chingonería jugando básquet, pero medía 1.70 y no la armó. Sí. Que por su estatura. Mira, ¿cómo escogemos en cuál concentrarnos? Por ejemplo, a mí me llama la atención que ahorita está muy de moda joder a la meritocracia. Y el mensaje que te dan es, no es cierto que si haces todo bien, te va a ir bien. No es cierto. Porque conozco gente que hizo todo bien y le fue mal. Y me aterra un poco, porque yo crecí con un lema de mi tío Chencho. Saludos a mi tío. Saludos al tío Chencho. Que él dice, básicamente, dos frases de él se me quedaron para siempre. Una, lo vi trabajar en Navidad, o sea, al 25 de diciembre. Yo me desperté por ahí de las 12 del día y mi tío venía llegando del rancho. Y yo, ¿qué anda haciendo, tío? Dijo, pues fíjate de comer a las vacas. Y yo, en Navidad. Dijo, pues las vacas no saben que es Navidad. Pues vale la verdad que sea Navidad, ¿verdad? Es que quieren comer. Y le digo, tío, mi respeto a ustedes, bien trabajador. Y me dice, no es por gusto. Es que si no trabajo, se me corta la caca. Y yo, ¿cómo así? Sí, si no trabajo, no hay dinero. Si no hay dinero, no como. Y si no como, no cago. Y a mí me gusta mucho cagar. Y se me quedó grabado de que dije, ¡guau! Es una gran frase, se me corta la caca. Se me corta la caca. Póngalo en tu libritita de frases. Sí, la vamos a botar al final del podcast. Se me corta la caca. Y la otra era, cabrón que trabaja ocho horas y no tiene vicios, no puede ser pobre. Eso me lo dijo mi tío una vez. Yo sé que cualquiera va a decir, díselo a la señora que trabaja en la maquila diez horas y la chingada. Ok, a lo mejor esa señora, desgraciadamente, mantiene una familia y por eso no les alcanza. Pero si eres tú nada más contra el mundo, trabajas tus ocho horas y no tienes vicios, o sea, no te lo gastas ni en alcohol, ni en videojuegos. Y dices, ¡ay, entonces qué hago! Hay actividades que son gratis o que cuestan menos. En sentido, sí existe. Y luego cuando te dicen, no, pero a ti, porque te fue bien, Franco. Tú por suerte te hiciste viral. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Tuve la bendición, la suerte, la fortuna de que un video se pegara y luego pasó todo lo que pasó. Pero no me canso de decirlo. Antes de ser viral, yo ya estaba pagando mi casa. Sí. Sí, pero que trabajaba todos los días. Cuando los demás comediantes jalaban viernes y sábado, yo trabajaba desde los martes. Y los otros días veía a ver qué hacía y me puse a grabar la mesa rañón y la chingada. Tú también tienes algo que creo que yo es, o sea, entiendo que si trabajas ocho horas al día y no tienes vicios, estás en una gran posición para que cosas buenas sucedan. Pero sí, creo yo que para muchos casos, si no tienes un proceso de mejora continua en tu mismo trabajo, te vas a quedar trabajando de una manera lineal. O sea, la bendición del internet es que si lo haces de forma correcta, puedes generar formatos, puedes generar sistemas, puedes generar programas en donde cada vez tú trabajes menos y son como semillitas. Si no tienes ese proceso, es muy difícil que tú puedas con base a puro trabajo llegar a tener cada vez más, sino que te quedas estancado en lo mismo. No, tienes que buscar más cosas. A ver, hay gente que se queda en un solo trabajo. Hay gente que te dice, no trabajo porque no hay nada, no hay chamba. Y le dices, ¿en serio? No hay nada. Porque yo te puedo abrir una página ahorita donde ofrecen trabajos y te dicen, sí, güey, pero me quieren pagar tanto. Por eso, carnal. Pero te están pagando cero pesos por estar en tu casa. ¿Qué te parece si te metes a trabajar ahí, aunque te malpaguen, y mientras buscas otras opciones? Y dices tú, el muchacho que quiere ser youtuber, que quiere ser streamer. Sí, pero mientras, mientras eso sucede, porque, carnal, yo subía mis videos y tenía mi canal porque según yo iba a ser un youtuber famoso. Pero mientras tanto tenía que chingarle a hacer comedia y a buscar. Mientras era comediante, me tocó ser músico de otros comediantes. Sí, y me tocó volver a tener que ir a cantar a camiones o así, cuando de repente no había. Pero tenía que sacar lo de la mensualidad de la casa y de la escuela de azul. O sea, eso se tenía que hacer. Te digo, sí, la suerte tiene un papel muy importante. Pero el mérito existe, definitivamente. Tú no estás aquí por suerte, hermano. Que yo sepa, este es tu sexto proyecto. Que yo sepa. Porque lo hablábamos, yo te conocí haciendo otras cosas. Y luego dijiste, no, es que a mí lo de los libros me está yendo chido. Pero también estoy haciendo el podcast de Creativo. Y también lo hago con Jacobo Wong. Y ahora estoy haciendo uno para cuatro personas. Cabrón, ¿suerte? O sea, o que te digan. Hubo un factor, suerte, definitivamente. Pero claro que el mérito del trabajo está ahí presente. O que te digan, no más porque eres blanco y de ojos claros. Sí, pero también. Pero no pareces, güey. Pero también ese factor, y es algo que he pensado, porque obviamente comparto lo que dices. Pero el factor de que te caiga el 20, de que las cosas pueden ser así, es algo que muchas veces gente no entiende, no controla. O sea, hay gente que realmente no, o sea, no, no, y pasa mucho en internet. En internet realmente estás a un video de distancia que te puede cambiar la vida. Hay muchísimas carreras que nacen de un buen video viral o de un putazo de atención mediática. Ahora, es un talento el saber capitalizar esa atención y poder generar una carrera a largo plazo. No es lo mismo que te salga un meme y te haces muy popular, pero si no tienes cómo capitalizarlo, pues no te va a servir de nada. Y hay muchísimos casos. Mucha gente cree que alguien por hacerse popular en redes sociales automáticamente tiene dinero. Y la respuesta es no, güey. A mí el primer putazo viral que me salió fue cuando hicimos una campaña con Tigres, que le hicimos gratis. Para quitar el grito de puto en los estadios, la campaña fue un putazo mediático. Nos compartieron en todos lados, el chicharito, medios nacionales, internacionales. Fuimos justo con Mario Castillejos, fuimos con Don Raúl. Fue una mamada, pero yo no tenía ni cómo capitalizarlo. Y acabé ganando nada de esa campaña. Entonces, por mucho tiempo, digo, me acabo abriendo algunos eventos y por mucho tiempo estuve descansando en mis laureles y viviendo de ese putazo inicial con campañas sobre marketing o sobre temas de publicidad. A ver, te dio contactos, te dio experiencia y después la banda decíamos, ¿no es el morro este el que odia a la América? Sí. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. No fue tu único madrazo. Sí, fue el primero. Y después dices, ah, ese es el mismo cabrón. Y luego de repente te salen clips en Facebook. Ah, es este güey el delito de puto. No, es el que odia a la América. No, es el de creativo. Y de repente, ah, chinga, yo tengo un libro de él. Me explico. Pero estás tirándole por todos lados. La banda te dice, no, Franco, no se puede. Sí, no tengo esa suerte. Yo sé de un chingo de güeyes que tuvieron un video muy viral y no ha pasado nada con ellos. Claro. No ha pasado nada. ¿Por qué? Pasó ese boom y se acabó. La gente es, estoy ahorita con esto. Ahorita el bebito fiu fiu ya da hueva. Sí, es el bebito fiu fiu. Y estamos a, ¿qué día es hoy? 27. 27 de julio. ¿Quién es el bebito fiu fiu? Un meme que nació, ¿no te llegó ese? Es que fíjate que... Tenemos distintas amistades, güey. Bebé fiu fiu. Sí. Vato, no pongas la rola porque es la de Daido. ¿Cómo se llamaba? Bebito, lo buscas, sí, bebito fiu fiu. Bebito fiu fiu, ahí está, sí. Fue por un tema de un político peruano que tenía una... Es este güey, o sea, sí es este vato. Creo que sí, y tenía una nalga. Ay, eres mi bebito fiu fiu. Y la nalga le mandó unos mensajes y alguien, esos mensajes los hizo la letra de una canción que ya existía. Ya. La de Eminem con Daido. Ok. Bueno. No, no lo conocía. Sí, no, y es un meme de hace dos, tres semanas. Sí. Si tú ahorita dices, él es mi bebito fiu fiu, la banda es como, güey, eso ya fue hace dos, tres semanas. Claro. Actualízate. Así es la retención que hay por tantos memes, por tanto bombardeo. Si no aprovechas tu momento, no quiere decir que ya se acabó. Busca el siguiente momento. ¿Por qué la morra de los 15 de Rubí, te acuerdas? Sí. ¿Por qué no la conocemos más? ¿Por qué no es más famosa? Porque no quiso darle por ahí. Así de sencillo. Claro. O el Lady Wu. Porque ya no hubo más de dónde sacar. Hay un chingo de gente que la pega, que tuvo la suerte, y aún así no están a niveles que uno diga aspiracionales. Entonces, pero la banda va a decir, Franco, pero es que es cosa de suerte. Bueno, si pasa uno en un millón, ¿por qué no habrías de ser tú, cabrón? ¿Por qué no te pones en la cabeza de decir, lo voy a intentar, chingue su madre? Pero intentarlo es dedicarle ocho horas diarias. Y comprar los más boletos de lotería que tengas. Obviamente hay un factor de suerte determinado. O sea, el chiste está en probar tantas veces que hagas que hasta sea improbable que no te pegue uno. Sí. Y reinventarte constantemente, ser objetivo, tener métricas claves de qué chingados te está fallando, qué no te está fallando. Aunque sean métricas de que, güey, pues a lo mejor no doy risa. O sea, y tener también un grupo cercano de personas que te diga las cosas de una manera fría. Si tienes ese proceso de mejora continua y tienes el suficiente... Me gusta mucho esta frase que la cantidad produce calidad. Si tienes la suficiente cantidad para mejorar, pues eventualmente algo te puede empezar a pegar. Y más ahorita, o sea, creo que esto que estamos diciendo es más vigente ahorita en la época de internet. Sí. Porque antes tú tenías que trabajar ocho horas al día y en lo que te sobraba, pues podías intentar algo. Ahorita eso también puede pasar, pero también puedes sacar anuncios, sacar proyectos que están corriendo sin que tú les estés poniendo atención y vivir de esos resultados. Digo, a mí me gusta mucho la analogía de la serie Prison Break. ¿La viste? Es como no. Las primeras tres temporadas me encantaron. Bueno, pues este día de que el Michael Schofield entra a una prisión con los planos de la cárcel tatuado para rescatar a su hermano. Algo así es la carrera creativa. Estás en una prisión, llámese trabajo, llámese escuela, llámese familia, pero busca y cultiva tus pasiones en los momentos que puedas y cuando veas una oportunidad, intenta lanzarte por ello. Si no puedes, pues te regresas a tu cárcel. A fin de cuentas es una cárcel lo que estás y juegas con eso hasta que eventualmente te pega o no, o te vives intentándolo, lo cual también está bien. Le da un propósito a tu vida que a fin de cuentas eso, eso es lo que estás condenado a buscar cosas que no puedas alcanzar. Vato, dicen por ahí que la verdadera felicidad o el placer está en el anhelo y no en conseguir. Sí, o sea, la idea de voy a lograr esto también te motiva, te levanta a vivir. Yo quería decir dos cosas así rápido. Creo que la banda también no tiene bien claro qué es el éxito. Sí, porque creen que éxito es o tener mucho dinero o ser muy famoso o ambos. Y creo que si me presentas a un güey con mucho dinero y un famoso voy a pensar que es una persona exitosa, pero yo no me sé sus parámetros de éxito. Te doy un ejemplo así rapidito. Hay banda que dices que yo la he intentado en YouTube, pero no la he logrado y tengo 10 años intentándolo. Platiqué con dos de ellos hace menos del año y yo les decía, ¿cuánto está generando en tu canal? Me decía, 15 bolas al mes. ¿Y yo cuánto te generaba hace 5 años? No, nada. Entonces, eres un güey exitoso. Y si te pones a pensar, uno de ellos dejó su trabajo donde ganaba 20 bolas al mes y ahora está generando en YouTube 20 bolas al mes y me dice, estoy exactamente donde empecé. Le dije, no, imbécil, porque ahora estás haciendo algo que te apasiona y antes no. Claro. Ahora eres tu propio jefe y de aquí para adelante, hermano. O sea, de aquí depende de ti cuántas horas le dedicas y cuánto va a crecer este proyecto. Y depende de ti buscar qué sigue. O sea, ya llegué a donde quería estar hace 5 años. Me voy a quedar aquí 5 años valiendo chori. Se vale, pero no se vale quejarse. Sí. Pero no se vale decir, es que no hay cosas buenas. Cabrón, provócalas. Sí. Y agradecer lo que ya tienes. Ser exitoso para mí es ser feliz. No estar así como que amargado. No, y sacar el hecho de estar en un trabajo que te forza a sacar tus ideas es algo que te recompensa muy cabrón. Totalmente. O sea, suena muy cursi, pero si disfrutas lo que haces, el proceso se transforma en la recompensa. Cara, le estás haciendo lo que te gustaría hacer. A lo mejor estás ganando un poco menos de lo que ganabas antes, pero estás disfrutando mínimo el proceso. Ahorita estás orientado hacia una meta que te motiva, que te gusta y que es tuya. Porque también mucha gente que no tiene estas metas clas o no se atreve a perseguirlas acaba siendo el títere de la meta de alguien más, que también se vale. Hay gente que le gusta eso y construye el sentido de su vida así y funciona. O sea, hay gente que tiene muy compartimentalizada su vida personal y su trabajo y hay gente que permite que se le escurra su vida profesional y su vida personal. Que es tu caso y es mi caso en donde sí hay una, obviamente hay una línea muy marcada entre lo que compartimos y lo que no, pero quieras o no, lo que acaba pasando en tu vida personal provoca el material que acabas compartiendo en tu comedia o en un podcast o en un, en una carne asada o en un tirando bola, ¿no? Sí, en donde, en donde caiga. Pero es que, fíjate, dijiste algo muy válido. Hay gente que dice yo aquí me quiero quedar y se vale. Porque hace mucho un compañerito de nosotros, éramos tres, cantábamos en los bares, éramos un trío y uno de ellos dijo, ¡ay, muere! Porque le salió una chamba en donde le daban seguro. O sea, y esa era su meta. O sea, él dijo, yo la neta estoy mejor aquí porque ustedes, cabrones, mañana se rompen una mano y ¿qué van a hacer? Sí, yo decía, bueno, entiendo el punto. O sea, si ya no puedo tocar mi guitarra, ¿cómo le voy a hacer? Y piensas, pues, contrato a un guitarrista y yo canto y él canta y repartimos y trabajamos el doble. O sea, se busca la manera. Pero él decía, yo quiero un salario fijo, quiero prestaciones de ley, quiero hacer puntos para sacar una casa y cantando con ustedes nunca lo voy a lograr. Y te cuento tan rápido de los tres tristes tigres. El chullo original dijo, yo prefiero apostarle por mi trabajo, mi carrera que estudié y no puedo arriesgarme a ver si un día pegan los tristes tigres. Sí, o sea, el acornista original se salió porque dijo, yo le apuesto a algo seguro. Claro. Y chingo a mi madre, si no se arrepiente hoy día. Sí. Que también es algo que no se entiende. O sea, también hay un riesgo en tomar ese camino seguro. O sea, como que el riesgo solamente se asocia a la carrera creativa, pero te puede pasar en cualquier tipo de carrera. Totalmente. Y lo que te da este tipo de carreras, en donde, y más ahorita y más cuando empiezas tú solo, que tú empiezas a hacer todo, es que te brinda habilidades que si no acabas haciendo lo que tenías pensado en un principio, puedes utilizarlas para hacer otras definiciones de tu propio éxito, ¿no? Si el día de mañana se me va la voz, pues bueno, puedo producir un podcast, sé de cámaras, puedo vender cosas en internet. O sea, esta carrera me permitió desarrollar otras habilidades que me van a poder permitir, en el caso de que pierda, por ejemplo, mi voz, construir una versión de éxito que también depende de mí. O puedes sacar más libros. O puedo sacar más libros. O puedes ser comercial. Esta definición de éxito que tú, que me mencionas ahorita, que no es exclusivamente de dinero o comercial, ¿en algún punto cambió? Porque digo, ahorita eres una persona, pues yo creo que eres el comediante más reconocido en habla hispana, en Latinoamérica. Te cuento una historia breve en Las Vegas. Estaba, fui al restaurante. ¿Cuándo se te quedó el carro? No, no, afortunadamente ya nos rentamos carro. Pero ahora que fui hace como tres semanas, fui al restaurante este del South Bay, el güey de... Ah, ¿cómo no? ¿Hay uno en Las Vegas? Ajá, el Nourset, se llama, no sé. No sé cómo se llama. Y fuimos a mediodía y nada más, yo era la única mesa, porque al parecer la gente va de noche. Ok. Y como que entonces los museos eran mexicanos y se me quedan viendo. Y dije, ah, pues seguramente habrán visto algo. Y llega un vato conmigo y me dice, ah, tú eres el que entrevistó a Franco Escamilla. Y yo de que sí, güey, me dice, ah, ¿cómo te llamas? Y ya como que le empiezo a compartir un poco y me comentó que iba a seguir justamente en septiembre. Voy el 15. Allá, y me empecé a dar un poco más ranavajas el mesero, porque me empecé a decir que, pero viene una fecha en donde se me hace que está muy saturada, entonces no sé. Ya soldado. Sí, ya soldado, yo le dije, yo creo que así lo va a vender fácil, güey. No, aparte no voy solo, ¿eh? Sí. ¿Con quién más vas? Puta, es un eventazo. Está La India Yuridia. Ok. Rogelio Ramos. ¿Es un festival de comedia? Algo así, de Teo González, La Cotorriza y Tu Servidor. Ok. O sea, claro que sí iban a vender los boletos. ¿Y el festival de qué es? De comedia. O sea, pero ¿lo organizaron ustedes? No, un güey que tiene dinero me dijo, te quiero ocupar. Sí, o sea, la neta yo no produzco ese evento. Lo vendí y lo vendí. A lo que voy es que la definición está de éxito más de, bueno, hacer cosas que me gustan, no necesariamente enfocarme en el dinero, sino enfocarme en tener, pues, y lo veo y se nota, por ejemplo, en los programas que tú haces, te gusta el cotorreo, las conversaciones significativas. ¿Eso cuándo empezó? O sea, ¿desde siempre o llegó un punto en donde saciaste tu éxito comercial, económico y dijiste, güey, quiero mejor empezar a enfocar en la calidad de las cosas que hago? Incluso, pues, payaso, ahorita mencionas que a lo mejor comercialmente no fue la edición más inteligente, pero como que ya la tomaste. Lo quería hacer. ¿En dónde, en dónde cambia eso? Me tengo que ir a dos momentos. Una no sé si sea cierta. Porque me la contó mi amigo Macario Brujo, saludos, viejo, y no sé si es cierta esa historia. Es una leyenda urbana de cuando se conocieron Bob Dylan y el grupo Los Beatles, como le decimos la gente en acá. Entonces, Bob Dylan los ve y estos, los cuatro están chupando a Bob Dylan de que, güey, tú eres la hostia y tal, rola, para mí fue un himno. Y Bob Dylan, ah, chido, chido. No, pues, van muy bien, morros, ¿no? Pero que les dijo, bueno, ya pegaron, ya déjense de mamadas. Sí, porque si tú ves la letra de She Loves You, no es como que una gran letra de canción. Ella te ama, sí, sí, ella te ama, sí, sí, chingo de veces. Y que les dijo, ya es hora de hacer algo con sustancia. Y ese comentario se me quedó, yo quiero pensar que sí pasó. Me funciona decir que sí sucedió. Y es como decir, yo hago comedia, yo cuando empecé a hacer comedia, mejor dicho, hacía la comedia que yo pensaba que era graciosa. Porque cada comediante empieza con eso. Yo creo que esto está chido. Y el público te dice si sí o si no. Y el público no se puede equivocar. Sí, porque esto, con todo respeto a muchos comediantes que dicen, es que mi comedia no es para todo público. Y digo, pues se me hace como un güey que vende tortas y que dice, mis tortas no son para todo el público. Porque son muy caras. No, no a todos les gustan. Esto no es un buen producto. Tienes que buscar la manera de que sea un... Sí, tienes que estar consciente que no estás hablando solo. Estás hablando... Fata mucho también en el cine, en la música, que hacen cosas tan experimentales que se alienan. Sí. Y se vale. Y se vale, ¿no? Pero no te estás quejando entonces. Exactamente. A eso iba. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, güey. Tú puedes hacer el podcast más comercial del mundo o más, ¿cómo llamarlo? Intelectual del mundo o el más underground o el más hipster. Lo que tú quieras. Es válido. Si eso te hace feliz, eres exitoso. Pero si tienes un programa que lo ven mil personas y luego te quejas y en tu programa le echas mierda a Roberto Martínez. No, es que yo creo que lo que hace Roberto es muy fácil. Ah, pues a ver, hazlo, cabrón. Sí, me explico. Ya cuando empiezas a criticar a la banda y el trabajo de otra banda, quiere decir que no estás tan a gusto con tu trabajo. Sí. Quiere decir que no eres feliz. Quiere decir que tu fórmula no te lleva al éxito que tú esperabas. He conocido infinidad de gente, hermano, que se les quitó los haters en cuanto les empezó a ir bien. Yo incluido. Yo también totalmente me cae el saco. Creo que al principio de tu carrera tienes que ser, o no tienes que ser, eres incendiario porque quieres que algo pase. Quieres que algo pase y dices, carnal, necesito algo, tírenme algo, güey. Entonces empiezas a ser muy incendiario, más provocativo. También empiezas a experimentar con qué hacer y qué no hacer, que es algo válido. Y si empieza a trascender un poquito, empieza ya a poder vivir de esto que quieres hacer, lo empiezas a proteger. Entonces dejas de ser menos incendiario, mejor que nada, pasa ya. O sea, ya quiero cuidar a lo que tengo. Es fácil ser valiente cuando no tienes público. Sí, claro, cuando tienes nada que perder, claro, toda la vida. Pero una vez que ya lo tienes, empiezas a ser como que más cuidadoso. Y curiosamente el perfil, y pasa mucho ahorita con la cultura de cancelación, el perfil o la gran mayoría de los que son punta de lanza de los movimientos de cancelación, son estas personas que están como que en ese limbo, ¿no? Son esas personas que están como en... No me acuerdo de dónde los saqué, pero hablaba de las personas que son como medianas en la audiencia, entonces como que están buscando ese siguiente paso para ya sentirse establecidos en su carrera. Generalmente tienen esta característica incendiada y persiguen a gente para desacreditarlo, o a veces también por cosas válidas, pero generalmente es como este güey que todavía no se consolida y está intentando hacer que le pase algo. Pero es que, y a esto iba, llega un momento en el que dije, bueno, no le puedo dar gusto a todos. Y la verdad es que a los jóvenes, lo dije también aquí, ya no hago tanto click con ellos. Y, ¿cómo podría si tengo 41 años? Entonces, sigo llamándoles almas viejas a esos morritos, morritas, que dicen, a mí sí me gusta la comida de Franco. Pero en tu show, el de payaso, la toma de la audiencia que acá siempre ponían de las primeras filas, eran vatos bien chiquillos, incluso sale para decir vato de 20 años. Entonces, sí, no, me siguen muchos jóvenes, pero vaya, si les preguntas a las agencias de publicidad y eso, o a los mismos jóvenes también, dicen, no, es más para señores. Y yo les digo, sí, porque tengo mi audiencia en redes. Sí. Pero yo la audiencia que cuento es la del teatro. Porque hay gente que ve mis videos, pero dice, yo no iría a verte. No porque no crea que no lo mereces, sino que a lo mejor tu boleto es muy caro, o cuando vienes ya no alcancé boleto, o al chile no soy de ir a un teatro a ver shows, prefiero verlos en la comodidad de mi hogar, que es válido y le estoy agradecido. ¿Pero quién crees que es más grande? ¿Tu audiencia de contenido o tu audiencia de monólogos y de stand-up? Uy, hermano, no sé. Yo diría que la de stand-up, o sea, el ERPM tiene 145 millones de visitas en YouTube. Gracias a Dios. Es una locura. Ya somos el video más visto de comedia en YouTube. Felicidades, cara. Gracias, güey. 145 millones, un especial que subiste a YouTube. De dos horas y cacho, sí. Sí. Sí, 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 es una mamada. Y en general, los especiales que acabas subiendo en YouTube son tus videos más vistos, ¿no? Sí, no, totalmente. Mi número uno son los monólogos. Número dos, el cabareteando. Número tres, tirando bola. Y ese es mi top tres. Y después ya viene la mesa, los amos. Bueno, desde el cerro también viene ahí pegadito con tirando bola. Pero a lo que voy es, sí quiero hacer cosas que le gustan a la gente, porque, cabrón, a eso me dedico. Pero yo con payaso, dije, vamos a arriesgar tantito a decir, raza, necesito contar esto. ¿Va? Y el show Gaby, nada que ver con payaso. Y el show que vamos a presentar en octubre en Netflix, Boyerista Auditivo, nada que ver con payaso. Que a lo mejor me va a jugar en contra también, que hay gente que a lo mejor me conoció con el show payaso y va a decir, quiero ver más shows de él donde da un mensaje. No, no. No. O sea, solo hago comedia. Todos mis shows tienen un mensajito, pero no tan largo como en payaso. Los que son veteranos saben que desde mis primeros shows siempre hay un minutito que es mi propina. Que ata, que ata al show, ¿no? Que es mi Bob Dylan, güey. Ok. Que es mi sustancia. O sea, esto es lo que quería decir y lo acomodé con chistes. ¿Ese mensajito en qué momento sale? ¿Al final? O sea, ya que tienes todo el material, dices, ah, mira, se trata como que de eso, o desde un principio es, quiero dar algo que refleje, algo así. Sí, depende del show. Te puedo decir así, rápido, en Hagamos el Humor, que después se convirtió en Ríspida Rapsodia Regia, tenía un mensaje que era, que después era irónico, porque cerraba con una rola tirándole a una ex, pero porque esa rola fue la que se me pegó de comedia. O sea, la verdad es que dicen, ya supéralo. No, es que la rola la gente me la pide. Yo te lo juro que no siento nada por esa persona. Ya fue, pero la canción funciona. Y en ese show decía, no hables mal de una mujer, de una mujer vienes y para una mujer sirves. Ese era mi mensaje. De una mujer vienes y para una mujer sirves. No andes hablando mal de una mujer. Después en el show y ya, yo trataba de mostrar como el amor no es que todo sea bonito. Sí, eran cosas con mi pareja, pero seguimos juntos. Y la frase que después hicieron meme de eso es amor y no sus puterías del Facebook. Ese era mi mensaje. Esto es amor. Que a lo mejor se odian, que a lo mejor se cagan, pero saben seguir juntos, etcétera, etcétera. Que distintos somos mi pareja y yo. Y después, si te vas a Don Hunter, pues la vida y la muerte también, porque luego se me murió Hunter. Pero era más siempre buscar una frasecita, un hilo conductor que dijera, esto es lo que quiero contarte. RPM tiene su momento, por más estúpido que suene, pero el bloqueo es algo que tú has sufrido. Sí. Y yo quería hablar de eso, ¿no? Es normal. O sea, a ver, a cualquier artista le ha pasado un bloqueo. Y el que te diga que no, está mintiendo o alguien más le escribe. Y ese, pero esa frasecita sale de la pluma, sale de repente como que aparece en tu cabeza, te llega. De las dos. Carnal, te va a sonar mamón, pero ha pasado que en pleno show sale algo. Y por lo general, para la banda que me sigue de hace rato, lo identifica porque siempre tiro el chiste de esa hay que meterla. Si volteo hacia donde está mi equipo, que es un, acuérdense de esta frase, porfa, se las voy a preguntar acabando el show, porque se me va el pedo. Ok. Ha pasado infinidad de veces y eso hace que el show crezca o que a veces cambie el rumbo. ¿Te es difícil probar comedia, tío, objetivamente, ahorita, por ser quien eres? Sí. O sea, el hecho de pasar esa etapa de, es Franco Escamilla, o sea, si te batallas en eso. De entrada, no puedo ir a open mics. Sí. No puedo, porque la gente lo graba. Entonces, de nada me sirve que ese material se filtre y ya no jala el chiste. O van a decir, mmm, qué culero que está. ¿Y cómo le haces entonces? Hago shows que se llaman 123 Proband. Ok. Y la gente ya sabe, en este show voy a probar material, perdónenme que sea así, les prometo que va a haber una parte que esté chida. El boleto es mucho más barato que una función normal. ¿Y en dónde los haces? En bares chiquititos. En bares chiquitos, se acaban en chinga y es. Sí, y me tomo foto con la gente, o sea, es como una, más bien creo que la gente paga por la foto. Sí. Y bueno, vamos a ver qué trae, ¿no? Pero hay fans muy... Pero como quieras, porque la gente que acaba yendo a esos shows es la gente más fan. Totalmente. Entonces no, no es lo mismo probarlo con alguien que está neutro, ¿no? O sea, ya están cargados positivamente hacia ti. pero también a mí me sirve que a veces no entra el chiste. Y también, a ver, si estos, que son los más fans, no se rieron, nadie más se va a reír, güey. Sí, porque hay chistes que hacen así, que es como, no me reí, no me reí, pero buen pedo, te hago un ruedito. Sí, te la doy. Esos chistes se quitan. Esos chistes se quitan. Tratamos de dejarlo lo más gordo posible el show. ¿Qué tan importante para ti es el elemento del cigarro en el escenario? Que hay un punto, o sea, ¿traes cigarros aquí o no? Sí, ¿quieres fumar, güey? Me estoy pelando por fumar. Échate un cigarrito aquí, por favor, te doy el honor de ser el único invitado creativo, y no es un honor, pero el único invitado creativo que se eche un cigarrito acá. ¿Tienes una hojita o algo para improvisarme? ¿Un qué? Regálame una hoja de tu libreta. Híjole, esto no te puedo dar, te voy a dar una... ¡Hijo de puta! Te puedo dar el honor del cigarro, pero no una hoja. Es muy especial esa libreta. No te apures, mira, te voy a enseñar cómo hacer un cenicero casero que ustedes se encasengan. Digo, más porque sea especial de estas libretas que si le arrancas una hoja después se descoce. Te entiendo totalmente, no tiene aros. Sí, no tiene aros. El cigarro, güey, ¿puedes creer que hubo un tiempo que había compañeros que decían ¿Franco tiene ensayado hasta en qué momento va a fumar? Yo creía que sí, o sea, yo sí creía que tenías un punto en donde decías aquí es donde prende el cigarro. Tengo mis momentos donde se puede, por ejemplo, al ser gordo... Improvido, para la gente que nos está escuchando improvisaste un encendedor con un papel. Sí, sí, sí. Perdón, un cenicero. Un cenicero, sí, yo sí te entendí. Sí hay un momento, a ver, no es en el minuto tal, es acabando tal chiste. Yo no sé en qué minuto va a pasar, pero sé que ahí, por lo general, la gente aplaude y dejas una pausita o a veces también, esto es algo que le cuesta mucho trabajo al comediante aprender. ¿Es válido un silencio? Es justo eso te iba a preguntar porque me pasa en conferencias que de repente me siento a mí misma hablando muy rápido y de repente termino y digo, no mames, no hubo ninguna pausa, ningún silencio y justo ahora que me tocó dar varias conferencias con el buen Diego Rosarín, que él tiene más experiencia que yo en este tema, me dijo, güey, dale chance a que la gente te aplauda. Sí. Y ese consejo me ayudó mucho justamente para estar cómodo con el tener el silencio, ¿no? Es que por alguna razón estamos peleados, yo creo que ahí me ayuda el lado músico, que el silencio es parte importantísima en una pieza. Una pieza sin silencios es imposible de escuchar, es nefasta, te cansa. Claro. Entonces, ¿por qué habría de ser distinto con la voz? Y también hay maneras de acomodar los chistes, porque si yo te tiro un remate que te saca la carcajada, el siguiente que tiro no entra igual. Ya lo bastaste un poco, ¿qué? Y a lo mejor ni escuchaste. Ya. Porque estabas, ja, 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 y la persona, ¿qué? No, que lo que pasa es que y ya se les fue el chiste. Entonces, no metes dos chistes fuertes seguiditos. Sí. A menos que yo las llamo metralletas cuando de repente dices, híjole, aquí van a entrar cinco chistes seguiditos. Pero es consciente, ¿no? Y se van a perder algunos. Pero tengo que hacer eso. Y terminando eso, una pausita. Tres segundos, cinco segundos. La gente no se va a ir, güey. Ni va a chiflar. A menos que te tardes veinte segundos sin hablar parados y viéndolos nada más van a decir, qué pedo, son culero, güey. Y la parte de la memorización de los especiales, haciendo especiales tan largos de más de dos horas, ¿es algún problema en algún momento o cuando lo estás preparando? Porque ahorita me dijiste que haces estos shows de preparación donde pruebas material. Sí. ¿Cuántos shows harás de esos? ¿Haces muchos de esos o no tantos? Máximo seis. Ok. Y con esos seis empiezas a probar el material, después empiezas a hacer giras, pero ya la siguiente gira pues son auditorios grandes. Más vale que me salga bien. Ya, hasta tienes seis shows para aterrizar ese chiste y ya probarlo en un escenario importante, ¿no? Es que antes de... A ver, yo no llego al escenario a ver qué se me ocurre. Sí, claro. Sí, pero tienes... Traigo meses de escritura atrás. Y esa escritura es diaria, es por ideas. ¿Cómo le haces para traer ya los bits? Y traes una libretita, me imagino, ¿cómo es? El celular. Sí, las notas de voz y de texto. Que... Yo creo que solo he utilizado el 20% de lo que escribo. De ese 20% se hacen los un, dos, tres probando y de ahí se elimina otro 10% que a lo mejor no funcionó porque te digo, todos creemos todo lo que se me ocurre es gracioso. No, güey. No. No es. Yo me puse a ver, o sea, un día me aluciné porque, por ejemplo, en el fútbol... Paréntesis, cuando acabas de decir, todo lo que dices, todo lo que no se... O sea, todo lo que se te ocurre no es gracioso. Sin embargo, si eres bueno en el tema de la comedia, más cosas que se te ocurren van a ser graciosos. A mí se me puede ocurrir algo que si yo lo digo no va a ser gracioso pero tú con esa misma idea sí le podrías sacar algo. Sí. Sientes que te has hecho bueno Ah, claro. En solamente no depender de estos home runs que son casi graciosos por definición, sino agarrar... Porque escuché también, creo que en el especial lo dices, que hay cosas que... Hay anécdotas que escribes pero si no tienes un chiste que las ate o que la remate o las dejas ahí en el limbo, ¿no? Algún día van a servir. Es tener fe. Algún día va a servir. Pero, a ver, no es que te hagas bueno porque es presuntuoso decir yo me hice bueno haciendo como... No, no, no. Te haces mañoso. Ok. Como en cualquier profesión. El albañil en su primer día se echó una cubeta al hombro y se fue de nalgas. Sí. Y era media cubeta de cemento. Y con el tiempo, aparte de que se hace fuerte, se hace mañoso y aprende cómo cargar, cómo balancear la cubeta para no chingarse la espalda. Y después he visto videos de güeyes subiendo costales en una escalera que armaron ellos, cabrón. O sea, que eso no es una escalera. Sí, no, mames. ¿Cómo le hacen para equilibrarse? Pues es callo, es maña, como lo quieras llamar. Eso se va dando, claro. Aprendes a cómo contar un chiste, que esa es la parte más difícil, creo, para un comediante. A veces es cambiar el orden de las palabras, güey. Tan sencillo como eso. A veces es un tema de de consonantes, güey. No lo puedo creer. Totalmente. La letra Che es graciosa. Se chingó. Y, por ejemplo, hay un chiste que contaba Checo Mejorado que dice, fuimos de vacaciones, ¿dónde van a estar? En Cotex, en Tampa, pendeja. Era el remate. Ya. No jalaba más que si decías pendeja. En Tampa, estúpida. En Tampa, idiota. En Tampa, mensa. Pero el PPP, en Tampa, pendeja. Eso es lo que hacía que fuera gracioso el chiste. ¿Tú crees que era la parte fonética y no necesariamente la palabra pendeja? Totalmente. ¿Y eso cómo te diste cuenta? ¿Es teoría de comedia o fue por experimentación? Es prueba y error, hermano. ¿Prueba y error? Sí. No hay de otra. Estoy seguro que alguien que sabe mucho te puede dar un curso y te puede dar este consejo, pero si eres un comediante no vas a decir, nah. Sí. Nah, mi chiste es gracioso así. ¿Qué otras, o sea, qué habilidades de otras cosas que hayas hecho dirías que te sirvieron en la comedia? Hace poco... El freestyle. Ayer, ayer, este, me aventé el, pues ese es el especial que sacó Chappelle en Netflix hace poco que ahora está chistoso que Chappelle usa Netflix como su Instagram, entonces sube cualquier video y ahora le pusieron un, un... ¿Qué hijo de puta? A un auditorio le pusieron su nombre en una escuela al que él asistió y su discurso de agradecimiento es un especial que sube a Netflix. ¿Dónde se trata, güey? El especial. Es media hora agradeciendo un... que le pusieron... Y el especial es muy bueno. Él ya puede hacer esas cosas. Y me quedé con algo que él decía que era como una escuela creo que de actuación o de artes visuales y él hablaba sobre cómo cuando empezó a hacer comedia por las habilidades que había adquirido intentando ser actor repasaba por mucho a varios que estaban en el escenario. Él dijo, las mañas que agarré siendo actor me ayudaron para poder mejorar mucho en el tema de la comedia. ¿A ti te pasó con la música o con el freestyle? ¿Con qué en específico y con qué en específico de habilidades? Con... Primero, la música te da un plus. En un principio si los chistes no estaban funcionando cantaba una rola. Sí. ¿Era tu red de protección? Y era también como... Sí, sí. Totalmente. O sea, todo está saliendo mal. Vámonos con esta. Y mientras estoy con la rolita que obviamente una rola muy comercial o que vocalmente te exigiera algo para que la gente aplaudiera al final. ¿Me explico? O que los ponga a cantar a ellos. Por decirte Tú de qué vas de Franco De Vita era mi red de seguridad. Y la metías. A huevo. Aunque no diera risa. Es que en la canción metía unos chistines y... A ver, canten conmigo. Esa ya estaba más que ensayado. Sí. Es como sacar la vieja confiable. Eso me dio una... una ventaja con los compañeros que no cantan y no hacen nada. y también últimamente el freestyle para escribir, güey. Toma en cuenta y para poder aprenderme las cosas. Mientras... Cuando vine contigo teníamos que hacer payaso en Colombia y Ecuador. Tenía que grabar bollerista auditivo y teníamos funciones de Gaby en marzo en Estados Unidos. Te estoy hablando de siete horas de contenido que tenía... Me hubiera encantado tener un disco duro extraíble. Sí, que lo tenías en la cabeza. Sacamos payaso, metemos bollerista, no se puede. Lo que hice fue días antes de irnos a grabar a California el especial hice seis shows aquí en Foro Didi y los vendimos tranquis y le dije a la gente es bollerista auditivo y ya estando en el show le dije al chile voy a calar material. O sea, quiero aprender a contar este show. Y no te pasa que a mitad de bollerista auditivo empiezas a sacar payaso o que de repente te vas por otro camino por error. Pasa con el caminado. Ok. A veces para... Hay reglas de mnemotecnia que sirven como, no sé, agarrar un vaso me hace acordarme de esta cosa que me hace acordarme de este monólogo. Caminar para acá o voltear a ver así o... Cuando yo empezaba cantando tenía la maña de buscar siempre al señor pelón al señor gordo o señora gorda y a la mujer que me pareciera atractiva. La mujer era para no verla porque me iba a distraer. O sea, la identificabas y no ves allá. Esta está me distrae aquí no volteo. ¿Y no te salía contraproducente de estarla viendo de rebajo? No. No, no. Es que yo sí en mi vida soy una mierda pero en mi escenario soy bien muy profesional. Y la persona gorda fíjate era porque traía un chiste de gordos o un comentario de gordos dentro de las canciones para no voltear hacia esa persona. Cuando haga el chiste de señora gorda lo tiro hacia acá porque si lo tiro viendo hacia ella va a decir está hablando de mí. Sí, no quería perder público. Entonces esas cosas luego me sirven. Un güey de lentes me hace acordarme de cierto monólogo que estoy tirando en Gaby sobre guapos y feos. Ese güey me hace acordarme entonces en cuanto subo ¿Cómo están raza? Y siempre hay esos arquetipos. Siempre hay. Siempre hay un gordo hay un pelón hay un güey de lentes hay una gordita hay una muchacha que viene no sé con un güey que se ve mucho más grande que ella. Y esas son tus anclas para acordarte de los beats. Totalmente. No mames qué loco no se haya eso. O sea sí es como esta técnica de memorización que los güeyes que son muy buenos memorizando números como que cuentan historias o los atan a ciertos objetos. Tú los atas a arquetipos de gente del gordo del... No mames no se haya qué loco. Sí, y se puede y sirve y vas a decir y qué tal que no hay una pareja de una morra con un güey que se vea muy ruco me sirve una pareja o me sirve que a lo mejor tú vas con tu papá y a un lado está tu hermana y no son pareja pero al ver señor grande con muchacha joven me... me triguerea por así decirlo ese recuerdo y después te voy a decir esto después de dos meses de contar el mismo show ya te recite te está lo cuento dormido sí y si hay un break entre volver a dar ese show si te desencanchas dijeron los futbolistas y me pasó con payaso las transacciones son como bruscas de un segmento a otro es de que y bueno te pasa eso para eso son las pausas y el cigarrito ya sabes de qué me base yo de Pato Nosvald ok no sé si te lo conté a ti no Pato Nosvald hace muchos años vi un show de él en Netflix y con todo respeto a ver no me encantó estuvo bonito me gustó ok pero no me encantó estuvo bonito estuvo bonito estuvo gracioso estuvo gracioso sí estuvo gracioso pero vaya le conozco mejores cosas ya o he visto mejores shows de comediantes siento que es la primera vez que escucho el adjetivo bonito para describir algo que digo que no está chido que lo describan como bonito porque no sé como que estuvo bonito es que no fue un mal show pero no es un gran show me explico entonces tuvo momentos bonitos o sea me reí ok sí tiene tiene un momento muy intenso hablando de su esposa que en paz descanse o sea está fuerte el caso es que veo ese show y ganó un Emmy ese show y yo y según yo o sea el juez Franco decidió que el show de otro comediante había sido mejor show sí dije a mí me gustó más este otro show que por ejemplo yo lo comparé con Mike Birbiglia ok te lo recomiendo está bien raro ese vato vamos a buscarlo tiene una manera muy de él de contar shows para mí My Girlfriend's Boyfriend creo que se llama el show estaba en Netflix quiero pensar que todavía el de Mike sí My Girlfriend's Boyfriend sí ahí está My Girlfriend's Boyfriend es showsazo se los recomiendo a todos es un gran show este güero actor siento que he visto algo de él probablemente haya visto algún especial de él hace tiempo te voy a decir algo es la primera vez que que dije se puede empezar lento un show porque el vato empieza con un ritmo lento que dije uy haces eso en Monterrey y te carga el payaso la gente te ignora pero está en un teatro y no dudo que sea actor porque tiene unos movimientos un trazo como lo quieras llamar que dices que esto está diseñado es muy buen show el caso es que dije para mí fue mejor ese que el de Pato Noswell y volví a ver el de Pato Noswell ahora a ver porque le dieron un Emmy y voy viendo que es un show que durante 30 minutos no se cambió de de nada todo estaba ahilado perfectamente o sea no no hubo cortes escondidos nada no hubo un momento de y así fue como conocí a mi esposa que pedo con los perros no 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 fue y mi esposa tenía un perro mi perro se llamaba fulano y uno dice que pedo con los perros me explico ya se cambió pero todo tenía un hilo conductor que regresaba al final de esa media hora y después él mismo decía en esta parte del show no tengo como justificar ahora voy a hablar de esto si bien honesto y dije ok es porque hiló media hora y dije yo quiero hacer eso y empecé a escribir en aquel entonces estábamos por presentar por la anécdota y bienvenido al mundo que originalmente eran un solo show pero para netflix lo vendimos como si fueran dos cada uno de una hora y yo pegué dos monólogos de 45 minutos y ya se veía el peguezón pues no no porque uno es por la anécdota y el otro es bienvenido al mundo y cuando los contaba todo pegado me fumaba un cigarro en tres ojos hacia una pausa y empezaba tuve que ir a un funeral con mi vieja y la gente ya no es como que dice ¿qué tiene que ver? sí no creo que tengo la ventaja que mi primer show que fui de gira se llamaba La Ríspida Rapsodia Regia y le explicaba a la gente lo que es una rapsodia una composición con partes que nunca se repiten y que no están entrelazadas y yo les decía este show no está entrelazado voy a hablar de un chingo de cosas y no tiene nada que ver una con otra me gustaba ese formato así empiezas en la comedia tienes que empezar así claro o sea porque no puedes construir estructuras tan largas o tan grandes al principio construyes tu primer castillito era esta chiquito y luego para llenar esa hora pues a lo mejor necesitas tres conforme te vas haciendo bueno y más sólido en tus estructuras pues empiezas a la mejor a dos a hacer una hora hasta que finalmente es uno y te haces mañoso haces ese truquito de pasar de mi esposa a mi perro solamente dices como uno estos dos y ahí hago ese puente que la gente puede que lo detecte o no pero les vale madre en ese caso el detectar las estructuras que hace en la comedia sientes que ha arruinado la forma en la que la percibes porque por ejemplo hace poquito me dijeron de que oye wey si sabes que los capítulos de los simpson tienen la misma estructura empiezan en un punto y nunca terminan en lo que empezaron en lo que establecieron nunca se termina ok entonces por eso son tan adictivos porque empiezan con algún problema que establecen y a diferencia de muchos otros problemas en donde hay un círculo completo es como un riff en donde nada más se van y se van y terminas en una parte que en un principio ni siquiera te esperaba entonces una vez que me dicen eso empiezan a alzar todos los capítulos y no es como que te los arruina pero verbaliza el por qué se te hacían tan buenos híjole me pasa con algunos comediantes que te lo juro desde que empiezan a hablar de un tema dices se me hace quedar para acá pero vamos a ver cómo llega y disfrutas el camino ya sé a dónde voy pero quiero ver cómo le hace a él para llegar y en algunas ocasiones cuando un comediante yo creo que es como los magos un mago que engaña a otro mago es como ah que hijo de puta sí 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 entonces cuando un comediante empieza a hablar me compré un termo rojo y va a decir no sé como en los de creativo y termina diciendo como el culo de un mandril ah cabrón dices no la voy a venir y lo disfrutas el doble que una persona que no está pensando en para dónde va el comediante cuando un comediante logra asombrarme que la última que recuerdo que dije hijo de puta precisamente Dave Chappelle cuando dijo yo empiezo los chistes por los remates yo paré las orejas porque yo hago lo mismo yo los monólogos empiezo con el remate quiero decir esto si esta fue la historia que me pasó necesito escribir algo que me haga llegar acá yo lo llamaba ah bueno pero lo dijo en una entrevista que lo escuchaste o yo me acuerdo de un show que habló sobre creo que te decía voy a terminar con pero es que el vato decía soy tan bueno que yo agarro un remate y después hago el chiste yo lo supe decían no sé si sea cierto que así escribía Agatha Christie que Agatha Christie decía el asesino es el mayordomo con una llave inglesa en el cuarto de lavado ahora como llego hasta acá sin que se note que voy para acá y a mí se me hace la manera más sencilla no sé si sea cierto hay gente que dice yo escribo una premisa y no sé a dónde voy a llegar digo yo no puedo yo soy más controlador quiero saber a dónde voy entonces cuando este güey lo dice yo paré la oreja dije a lo mejor todos hacemos eso y cuando dice el remate antes de rematar el chiste dije ya no bajala porque hizo eso pero como es Dave Chappell le das la oportunidad y esto va a estar muy bueno y fue muy bueno lo que hizo no lo vi venir yo siempre me pongo nervioso y tú lo haces con las dinámicas que haces con el público a mí se me hace es un salto de confianza muy cabrón el que haces por ejemplo en ese show con el batido ese 20 años con la gorra como que esas dinámicas que involucran a la gente yo me pongo muy nervioso al principio que lo haces hay unas que nada más no funcionan y no las vuelves a hacer en estos shows privados mira en ahí es algo que aprendí los magos los magos cuando te van a hacer un truco están pensando en tres así o le hago este truco o este truco o este truco depende de cuál carta agarre y si eres el cagapalos que no mejor esta o sea piensa en los escenarios si yo le digo el método batman cinco pasos adelante entonces yo traigo preparado un plan b y un plan c pero también confío mucho en la gente rara vez he tenido que salirme del plano original muy rara vez por ejemplo en payaso era lo de chocar el puño o sea nunca falló todos los hombres me pusieron el puño todos que solo hace que sea cierto lo que estoy diciendo en el monólogo solo me da la razón y cuando no te da la razón la experiencia del público que haces buscas la manera de contar lo que o sea hay veces donde tienes alguna premisa en donde tú crees que la gente va a reaccionar de cierta manera y te das cuenta que que no es así bueno pasaba precisamente en payaso con el color de la tanga esa era la dinámica yo me fui a la más básica hace muchos años me hicieron un jueguito que te decían piensa en una flor y en un animal salvaje y cuando lo decías te enseñaban una hoja que decía rosa león ok porque es muy probable que digas eso si 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 o dime un animal que empiece con e elefante si o no dices tú pues es que no hay tantos que empiecen con e ya entonces esos truquitos creo en ellos y en lo de la tanga yo estaba seguro que la mayoría iba a decir rojo si y pasó que así en las primeras filas me gritaron otro color la primera vez entonces cuando yo grito junto con la gente roja ya ven y la gente se ríe y aplaude y aquí hubo un grupito que dijo negra o azul entonces yo le agregué a los que dijeron negra o azul vayan y chéquense porque esta gente está mal mi psicóloga dice que eso quiere decir que te gusta que te piquen la cola no sé que siempre hay una si los acreditas de cierta manera totalmente y eso también los hace sentir especial la gente yo no dije rojo se sienten bien oye y en el cuando estás desarrollando tus monólogos al estar haciendo contenido semanalmente no te dan ganas de probar el material ahí o como le haces para delimitar que bueno esto aquí no lo puedo decir pasa seguido y quienes ven todos mis programas quemas muchas cosas si de repente ven el monólogo eso ya lo había dicho en la mesa o eso lo dijo en los amos por lo general hay algunos que me guardo y a veces digo ni era tan buen chiste y le digo a la gente esto lo tenía para monólogo pero se los cuento y ahí lo quemas o lo vuelves a decir si en algún momento lo llego a necesitar lo uso pues es mío si claro el que me diga ay eso ya lo habías dicho y luego y de repente rescatas chistes viejos que habías hecho y los mejoras y los vuelves a presentar todavía no lo he hecho ayer estaba platicando con bandido diamante y me platicaba de que Hitchcock reciclaba escenas en sus películas más cabrones era de que lo mismo pero ahora les presentaba una mejor forma bueno también bueno sin mejorarlos ni nada este el de transformers como se llama michael bay michael bay bueno ese güey yo nada más vi la primera de transformers y ya no dejé no pero ha hecho otras películas y hay escenas como los helicópteros una persecución en un freeway que han salido como en tres películas es que pues es el efecto Kuleshov que es este efecto en donde el efecto Kuleshov es un experimento que hizo es que está bien cabrón porque te vas a la historia del cine lo que ahorita parece súper lógico en su momento fue completamente disruptivo y hay una o sea el hecho de que por ejemplo tú veas una toma de un señor volteando para arriba y después pongas una toma de una ventana y asumas que el señor está volteando para arriba porque conectas eso es el efecto Kuleshov y en su momento no era lógico en su momento hacían tomas continuas y no se les ocurría que el corte podía dar a entender eso y es este y se dice mucho que las películas son como sueños o sea la película está modelada de la manera en la que sueñas o sea los cambios de escena que tú tienes en una película simulan a cuando tú tienes un sueño en donde hay hay un corte que guías tu subjetividad el corte A el corte A por eso a los mamadores les encantan las que parecen one shot sí con todo respeto a los mamadores pero por ejemplo en 1927 a mí me voló la chompa cuando me enteré que no está en una sola toma yo no he visto en 1927 pero la de Birdman es similar hay ciertos ¿cómo le llaman eso? o sea que no es una sola toma pero parece sí tiene un nombre tiene su nombre pues vamos a buscar fake one shot no sé sí vamos a buscar fake siempre que ha salido algo porno sí sí tienen un one shot film ok sí que enmascaran los cortes ya sea poniendo algún oscuro o hilando ciertos objetos la de 1927 es parece que es una sola toma güey parece que es un solo cabrón cargando una cámara toda la película no sé mi respeto es para los directores yo creo que por eso reciben premios ¿cuál es la de 1927? a ver ah ya estoy pensando si te dije mal ¿es la Stephen King? sí creo que es la Stephen King o es 17 qué pendejo estás a ver sí 17 sí esa mera y a esa no la he visto si está buena vato es la historia de un mensajero o sea va a llevar un mensaje ¿qué tipo de películas te gustan? ¿te gusta el terror? ¿la comedia? terror muy poco terror bueno tengo pesadillas sí sí te afecta mucho muy muy impresionable creo que es una maldición del comediante que tienes esta imaginación vívida por así decirlo y yo sí alucino cosas güey y aparte ¿sabes qué? ¿alucinas cosas después de haber visto una película? totalmente voy a soñar con eso sí ¿y eres muy pesadillero o no tanto? ahorita ya menos ok o sea te tengo un añito buen año pero hasta hace un año todos los días carnal pero era porque cenabas pesado yo me di cuenta que pasaba eso me estás diciendo gordo si cenas pesado las pesadillas están cabrones o sea yo sí ceno tacos de trompo yo creo que sí tiene algo que ver pero no todos los días me dejaba caer y a veces también también es cuando traes como algo atorado y tu inconsciente ah no quiere pensar en eso hijo de su puta madre no mi inconsciente es chilango y te lanza algo que si lo analizas al otro día dices caray se me hace que va por acá ya y creo que también tiene que ver que te guardaste algo pero bueno me gustan las películas de guerra me encantan no todas o sea hay unas que digo esta no me gustó pero balazos me gusta me encantan las películas de comedia es lo que más consumo y bueno los musicales algunos me gustó Chicago me gustó Moulin Rouge pero no me gustó La Galán no te gustó La Galán pero me encantó Yesterday ok yo tampoco yo no sé mucho musicales ¿eres fan de los Beatles? no tanto bueno Yesterday es una gran película es ficción hardcore la premisa es que un güey por alguna razón que me guardo para no espolearse despierta y solo él recuerda la música de los Beatles ok y ¿entonces se trata el musical? pues es que no es un musical es una película pero hay rolas a cada rato por eso la llamo musical a ver no salen cantando hola bienvenido no 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 pero es a los productores es una gran película pero la premisa de en este mundo no existe de Beatles más que en él y se queda como ah cabrón entonces él canta rolas que la gente creen que son de él ya y está en este de que les digo no les digo ¿te gustaría en algún punto estar en un musical? vi la de los productores vi la serie de Curb Your Enthusiasm y en una temporada se trata de que están haciendo esta serie de producers y sale Ben Stiller y Larry David si no me encantaría me encantaría me encantaría a por ejemplo no sé Los Miserables ok a ver no sé tengo edad para ser un John Valjean tendría que ponerme a dieta o algo así pero puedo ser el amo del mesón que es un personaje cómico que no tiene que ser bonito y no tiene que tener la gran voz ese me gustaría ser y con tu agenda en algún momento te abrumas de decir no mames ya tengo tantos tantos programas tantas giras tanto ya planeado o sea sientes algo en algún punto que puta ya güey si y no porque soy workaholic o sea me gusta hace unos meses año y medio tuve que llegar a aceptar eso porque no me gustan las vacaciones no me gusta güey no descanso o sea para mi unas vacaciones buenas tres días si al tercer día ya sientes una urgencia hasta estás como de mal humor porque estás me pasó ahora que fui a Seattle fui al museo de arte pop y me acuerdo que me gustó mucho y me dieron muchas ideas y ya los últimos días no los disfruté tanto por querer regresar a hacer algo que se me había ocurrido y te sientes como de puta ya quedo hasta en mi estudio ya quiero no no pega mucho pega por eso en lo creativo por ejemplo me encanta Nueva York ok cuando las veces que he ido me mama así en la madrugada en la noche estar sentado en la ventana del hotel viendo para afuera no sé algo tiene Nueva York que quisiera escribir algo ahí y nunca se me ocurre nada nunca pero digo un día voy a venir a Nueva York a escribir a mí lo que me pega también es un monólogo tipo los de Woody Allen que hacía de Manhattan son buenísimos no te gustan no es mi estilo es más intelectual y yo busco ser más comercial pues no necesariamente es tan intelectual bueno él mismo decía a mí me encantó eso que el vato decía en una entrevista que su público era como más mamador que él que dice yo llego a mi casa y me echo una cheve viendo el partido de básquet un partido de béisbol o sea no llego a leer acá sí porque se le asocia mucho su personalidad a los personajes que él protagoniza en su película que es este güey que todo el tiempo está teniendo problemas existenciales no el vato se andaba dando a una menor que hasta la fecha sigue casado que ahí triunfó el amor triunfó el amor pero sigue estando tantita de la chica ya la su hija adoptiva tendrá 50 60 años sí el cuantos tiene 80 90 y tantos Woody Allen sí yo creo que no nos queda Woody Allen para rato y bueno hace poquito tengo 86 años vi una entrevista que sacó un güey que era como oye espérame how old was Sunji ponese por puro morbo 21 años es que ya era legal sí digo lo que estuvo la verdad era que era la hija adoptiva de su entonces novia slash esposa que también esta morra Mia Farrow era de sus musas en sus películas y está Diane Keaton que es la que sale aquí en Annie Hall y la otra era Mia Farrow y sí tiene una historia peculiar el Woody como todos tienen su pues como dices tú la musa pero como el el consentido veía un video hace poquito de te lo resumo así nomás saludos al buen Jorge y decía que este Martin Scorsese se agarró a De Niro un tiempo y después lo cambió por este joder ¿cómo fue el nombre? Leo DiCaprio ok sí y así son los directores sí claro y no recuerdo cómo se llama el esposo de Elena el güey de Sweeney Todd y el extraño mundo y ya Tim Burton ah Tim Burton sí pues Tim Burton tenía a Johnny Depp a Johnny Depp pero mal pedo y a Winona Ryder que también sale hace poquito vi esta película la de Beetlejuice buenísima película y ahí Winona Ryder fue de sus primeros papeles era una morrita era una menor de edad y ahorita Best Stranger Things o no Best Stranger Things no he visto la nueva temporada pero ya está a cuarentón en pelos sí y pues la serie pasa en los ochentas y hay muchas referencias a películas que ella estuvo protagonizando sí 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 también digo pasa con muchos directores que tienen a sus consentidos David Lynch con esta Lara Dern y con Kyle McAlligan que es el que sale en Twin Peaks ok agarran como que sus musas y como que se casan y sus musos y sus musos y yo digo que Tim Burton es cornudo en qué sentido en el sentido que en todas sus películas sale su vieja yo le llamo Bellatrix y Johnny Depp pero ya no es su morro bueno todavía era ¿cómo se llamaba? en muchas películas sí pero ¿cómo se llamaba? sí es cierto Elena Bohan Bonhau sí la esposa de Tim Burton no esa no es ¿no? no ah bueno Elena Gis que estuvo casada Elena Von Carter abajo este morro ¿no era su vieja entonces? quién sabe no lo podemos buscar sus hijos se apellían Dan Burton quiero pensar que sí mira dale para arriba sí debe decir aquí ahí mira sí de 2001 al 2014 estuvo casada a huevo sí y en todas las películas yo me lo imagino así a Tim Burton en plan muy bien Johnny ahora quiero que beses a mi esposa así como eh bata sí tenía unas fantasías porque fueron varias películas o sea todavía en una dices hey a esto nos dedicamos yo tenía un amigo en carrera que se enojó un chingo conmigo porque le como que era un amigo que estaba fascinado por la relación de un amigo y una amiga entonces una vez le dije oye güey como que siento que tú estás fascinado con esa relación al punto sexual y como que se sintió mucho conmigo güey pero sí siento que hay ¿te dejó de hablar? pues no como que se sintió un poco conmigo y ya después lo volví a otro rey yo no era tan amigo mío la neta o sea tengo años sin hablar con él saludos donde quiera que esté pero pues sí pero ¿qué tendría de malo que tú a ver el voto le valía madre obsesionarse con las relaciones de sus amigos? sí yo hice una observación no le hagas una observación porque está mal sí que doble moral güey tú sientes que dentro de tu squad también tienes como que gente tú no diría tus musas o musos pero tus tus personas que buscas porque la otra vez que fui y te dije como que eres una persona que que te gusta poner a dos personas que a lo mejor no son muy compatibles en un programa y a ver qué pasa tienes a tus a tus también a tus pues como como le podemos decir a tus musos sí mis musos pues tendría que ser por ejemplo mi compadre Iván Fumala Mole porque como te diría creo que nos complementamos muy chido y a riesgo de que esto nos va a sonar muy gay pero así es hay buena química con él o sea no es una persona con la que yo no tengo que fingir que cuando empieza a hablar ya sé para dónde va sí y y a veces le tira centros ya por saber su estilo todo el programa me paso mandándole pases güey sí para mí fíjate de hecho y esto se las cotorreo en exclusiva mi meta es que se note lo menos posible que le estoy pasando el balón ok estoy en ese momento en que hay unos que se nota mucho pero por lo general estoy tratando de ver para dónde va y que no se note que estoy mandando la bola para allá como un pase a los Ronaldinho ¿me entiendes? o sea viendo para otro lado y cuando él me la entiende y la clava la celebro como no tienes una idea porque es no se notó parece que se ensayó y no y es improvisado y van es 100% improvisación ¿va a haber un punto en donde ya no va a ser tu protagonista de tus propios programas? o sea te ves en ese me encantaría me encantaría llegar a ese punto un estilo Woody Allen que también se salió de sus películas digo por edad también porque ya sus protagonistas ya no iban a correr con quien él era físicamente y que sea un ente que corra aparte de ti a mí me encantaría desde que yo inicié con el proyecto de la Diablo Squad eran dos finalidades una es quiero apoyar talentos nuevos quiero hacer como mi granito de arena en ya llegaste ahora ayuda a otros creo en eso creo en que todo se regresa yo le llamo Frankolares ok me porto bien para que cuando algo haga mal eh bueno pero hizo esto si va porque creo que a Hitler le faltó eso como que pinta chido no es suficiente pero no a ver Bill Cosby no estoy planeando no estoy planeando un Bill Cosby pero Chappell precisamente lo explica perfecto cuando dice el superhéroe que está inventando que dice si es violo pero salva no sé con Bill Cosby pasó eso que tenía tantas cosas positivas que al final del día no que se la perdonaran pero la banda si hubiera sido alguien más se lo acaban si lo explico y ni el bote pisaba digo también era por su edad pasó hace poquito bueno no hace poquito también vi hace poco un documental de Jimmy Savile este personaje que era lo conoces era este wey que era un host muy famoso de televisión en Gran Bretaña o en Inglaterra no me suena y que acabó ya en sus últimos años de vida acabó saliendo un escándalo muy grande en donde el vato iba el wey financiaba instituciones para personas que tenían problemas mentales especialmente niños y niñas y el vato se las violaba que rápido escaló esto era o sea fue una historia muy densa y por mucho tiempo bueno por mucho tiempo en sus últimos años de vida lo persiguieron muy fuerte y hasta que murió acabó saliendo a la luz todo lo que hizo y me imagino también que el vato sentía una cruda constante de lo que hacía que porque era un wey muy generoso incluso me acuerdo que en el documental salía que el vato se aventó una carrera en bici por toda Inglaterra para recaudar dinero para o sea me imagino que también ha de ser un wey que tenía un demonio muy grande y tenía unas crudas terribles intentaba compensar esto no bueno a ver no voy por ahí pero luego estaba bien cabrón porque había entrevistas en donde en su momento eran chistosas pero ahora sabiendo lo que hizo las escuchas y dice ay cabrón está bien es cabrón o sea el vato empezaba a decir de que no pues yo estoy cerca que me torzan o mamá es así wey y que en su momento o sea se escondía en plena vista sí 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 eso es maldad no yo voy por este lado por ejemplo hemos apoyado a tantos comediantes que la gente que me sigue sabe que cuando dejo de apoyar a uno es por algo sí me explico sí 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 o sea yo no soy el villano quiero pensar que la gente ha entendido eso y por ejemplo soy trato de ser lo más chido que se pueda con la raza que se acerca o que me hace un regalo que me pide foto porque de jodido al año dos veces le he quedado mal a un fan sí que a lo mejor vas a decir nada te costaba regresarte a tomarte la foto pero digo carajo hago un historial de que vean no así me tomo fotos claro nada más este güey me agarró comiendo me agarró cagando me agarró con prisa o sea hay justificación no es mala persona voy más por ese lado sí no a ver sí me cogería Iván pero más que nada con el tema de tu gente cercana con la gente con la que convives con la que trabajas gente que te conoce personalmente es necesario que seas una buena persona porque si no todo lo demás se cae o sea el día de mañana te puede pasar algo puede salir algo que a lo mejor es injusto si no tienes ese núcleo de personas que dicen carnal yo lo conozco el vato es buen pedo todo se desmorona o sea si no eres bueno con tu gente cercana con la gente con la que estás tratando el día de mañana no vas a tener nada que te defienda y se vuelve hasta como un seguro que dices que güey si el día de mañana algo pasa que la cago hay estas personas que yo creo que saldrían por mi decir que carnal es un buen tipo a lo mejor la cago sé hasta donde no puedo pero te doy un ejemplo así rapidísimo que me acabo de acordar cuenta la leyenda no me consta te la cuento lo que me contaron a mi me contaron que te acuerdas hace muchos años empezaron a putear a Carlos Mencía Joe Rogan precisamente bueno lo empezó Joe Rogan pero luego siguieron todos y mal pedo y nadie lo defendió nadie dicen no me consta que obviamente cuando le empieza a ir bien este vato pues empiezan las envidias y cuando el clavo que resalta es el que recibe el chingadazo como le estaba yendo ya muy bien pues empiezan ahí como ah por qué si este güey a Mencía le estaba yendo bien le estaba yendo de puta madre en su momento era era un boom estoy hablando de los especiales con más vistas los shows más grandes muy cabrón se perfilaba para estar a la altura me atrevo a decir de un de un Louis C.K de un Kevin Hart de un Galileo Iglesias o sea no estaba ahí pero iba traer esa trayectoria y a la velocidad encabronada y él tuvo broncas con varios compañeros en plan chinguen a su madre o sea no los necesito si me explico y pasa con Amy Schumer que la han acusado infinidad de veces de lo mismo de que el material no es de ella de que tiene Ghost Riders de que de plano en sus sketches era toma tras toma una copia de otros güeyes pero ella lleva una buena relación con el gremio y ningún compañero la atacó para mí eso es una gran diferencia yo no lo hice por eso al principio pero ahora digo que bueno yo me propuse llevarla bien o en paz con todos yo sé a quien no le caigo hermano a ver soy pendejo pero no tanto te das cuenta si te das cuenta estos si de repente son inoportunos si está de la chingada soy pendejo si me mentira unos peores ahora ya soy más consciente que en mis hijos te mentiría si te dijera que me ofende pero te das cuenta con quien no hay química a quien no le caes pero hay banda que dice no te soporto pero me encantaría que hiciéramos algo juntos y dices jalo porque porque a los dos nos va a convenir y se chingó hay banda que dices uy con este güey no quiero ir nunca porque sé que me odia pero si me lo topo como estás hermano y nunca le tiro mal pedo me explico porque yo no sé que vueltas va a dar la vida a mi me sigue aterrando la misma historia que escuché cuando trabajaba en radio de un locutor que era nuestro top y era una mierda con uno de los vatos de administrativo y luego este se volvió jefe de producción y de programación lo mandaron los domingos a las 10 de la noche dices nunca sabes a quien se la estás cagando claro me da miedo eso si si justamente en el caso de Mencí hace poquito de una entrevista que le hicieron y si el vato decía algo de lo que tu decías que lo acusaron por robar chistes de otros comediantes que estaban como en ese momento también empezando y que el vato agarraba su material los quemaba y ya muchas veces incluso el comediante seguía después de él y ya tenía su material quemado él decía que era una práctica que muchos hacían totalmente o sea que y creo que es común en la comedia y más cuando tienes un círculo de comediantes muy cercanos uno obviamente estás escuchando muchas veces ideas o cosas que están diciendo otras personas y aparte pues también los estímulos que generan tu comedia son muy parecidos entonces si puede suceder el caso de que se generen ya sea a propósito o no pero pasa sí y que no solamente era él el que hacía todo eso pasa lo del acontecimiento con Rowan que lo confronta públicamente que después Rowan incluso dice el chile creo yo que no lo voy a haber hecho porque sí le arruinó la carrera pero vato Joe Rogan en ese momento no le iba chido sí sí el Joe Rogan de ahorita no acusaba a pensar no claro que no pero en aquel entonces como ching su madre voy sobre de ese de lo que hablábamos hace rato a la gente que le va bien no anda ahí de odiosa qué tan apegado eres tú con tus chistes te pasó algún momento que escuchaste tu chiste en otros lados sí pasa muchas veces este fíjate que es curioso porque yo soy de los que cree ya ves que dicen perro reconoce perro yo creo que la banda que acusa a otros de robar es porque roba chistes se proyecta sí no sé si por lo de que te checa te choca o por el simple hecho de que es un güey que tiene buena memoria sí y claro que se va a acordar y nosotros me pasó un unicornio por ejemplo que yo era una pésima copia de Chris Rock así mal pedo y de Goyo Jiménez era me mamaba el estilo como hacían los chistes y mis primeros shows eran era una mezcla de ellos me pasó en están parados que al bloquearme que por los nervios por lo que tú quieras en vez de contar un chiste de cierta manera que yo lo contaba me acuerdo del de Chris Rock de que estoy harto de defender al rap y tiro esa frase tiré la frase harto de defender al rap algo así y me valió que hasta la fecha se me acuse de eso ya es que pasa güey a mí ahorita en este podcast me acaba de pasar eso que tiene una frase que luego la dije que fue que ah mira esto lo saqué otro cuando te dije que Chapelle usaba a Netflix como su Instagram eso lo saqué de algún lado eso no es mío ok y seguramente si yo fuera comiante y lo tirara en un escenario ahí va a estar el precedente y la gente va a creer que es malintencionado pero si pasa que de repente pues repites lo que traes en la cabeza yo mira te voy a decir algo yo creo que se nota cuando un güey no escribe porque a mí me pasó en el bar que de repente compañeros míos ya traían mi material y lo mismo de lo que abusaban de que oye pues es que te subiste antes que yo yo les decía no seas hijo de puta mínimo si ves que sigo yo ese día no me quemes el chiste otro día úsalo también la comedia en español como tengo entendido empezó con esta traducción de chistes totalmente monologue digo como tenemos esta esta generación de artistas que en su mayoría la primera generación son traducciones del 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 o variaciones pues si el rock en tu idioma por ejemplo es pues muchas canciones que eran popular si de los team tops si estamos hablando del papá de Benny Barra de los 50 pero es cierto que luego cuando escuchas la versión original en inglés dices nada que ver la letra se mamaron pero igual en todo o sea el podcast este podrías decir que es una interpretación de los podcasts gringos o sea en México si estamos desfasados en ese sentido y tenemos una capital una capital de entretenimiento enfrente que es muy difícil escapar también de su influencia no y como no vas a copiarle a los gringos si son los reyes del entretenimiento no y como no vas a copiar a los gringos si sabes que lo que pegó ahí eventualmente va a acabar así o sea lo va a acabar va a acabar pegando aquí o sea no que ya pegó en Inglaterra lo copiaron los gringos y ahora nos toca a los otros no porque aparte por ejemplo ves yo creo que veía los podcasts rompiéndole y Spotify metiéndole un chingo el año de Siga Carnal esto lo van a querer aplicar en México totalmente si no soy yo va a ser alguien más pero esto tenemos en Estados Unidos una ventana lo que va a pasar en 5 o 6 años es muy difícil también no gravitar hacia ello pero te digo se nota si si este podcast tú copiaras por ejemplo de Joe Rogan digo el estudio es bastante similar al que tiene Rogan de hecho fue una influencia muy grande para su construcción pero no es como que de que habló ayer Joe Rogan si no claro hoy voy a hablar de eso no no son los mismos invitados no son las mismas temáticas ahí por ejemplo hay raza que de repente te reclama oye es que en tu show te estás sentando en la silla y es que yo mi show lo hago sentado también me siento no mames no eres dueño de sentarte en una silla si entonces en tu caso que sacaste hace reciente bueno hace como un año no sé cuándo sacaste tu late night es un formato estandarizado o sea es algo que lo usas como base ya después de lo que se trata pues acaba siendo este es de los 60's o sea lo único que hice sin querer que rompe con los demás y esto fue sin querer es que tengo el escritorio al revés ok lo tienes al revés puesto o sea tus piernas están así muy pegadas o a que te refieres el escritorio está a la izquierda y el invitado a la derecha ya y es al revés si si pero tu escritorio está acá y el invitado está acá y generalmente es así es al revés por lo general el invitado va a la izquierda ya si cierto se supone que es para darle importancia al invitado yo digo que no es cierto esto es algo que aprendí de los bailarines cuando ves un grupo de 5 weyes bailando una coreografía a cual le pones atención el de en medio ok ese bueno es el más chingón no no cuál es el más chingón en medio a la izquierda por qué esto me lo contaron y me lo confirman tres coreógrafos que la gente asume que el de en medio es el más chingón por algo está en medio y dicen vamos a ver al de al lado a ver qué tan pendejo está y ya le pusiste atención al que ellos querían que tú le pusieras atención ¿tú crees? yo lo hago a menos que sea el coreógrafo el que va en medio ahí sí ya es el más chingón el de en medio al menos que tenga un traje distinto a todos los que están atrás pero es un hecho que tú piensas que a los los de atrás son los más pendejos por algo están atrás y ahora a nivel profesional no todos son buenos nada más que este wey es demasiado bueno ya son profesionales pero si tú es un bailable de primaria secundaria los de adelante a los lados del centro son el bueno esto me lo dijeron tres coreógrafos no estoy inventando mamadas ¿y esos tres coreógrafos en situaciones distintas te lo dijeron o era estabas una comida de coreógrafos o como el primero me lo contó era mi ayudante ya era coreógrafo y bailarín y después conocí una coreógrafa y le dije oye si es cierto que pa 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 me dijo ah sí no siempre pero sí pero si de repente esto es real y al tercero que conocí oye canal ¿dónde pones al más pendejo pa bailar? a un ladito me dijo no la gente cree eso y dije no mames es el mismo argumento tiene sentido y tu servidor dije a la hora que me dicen ¿dónde va el escritorio? yo dije a la izquierda porque la gente va a ver más al invitado y los clips se hacen del lado derecho o sea ¿qué más da? y yo no me fijé no puse atención que el escritorio está al revés en mi pendeja tiene sentido que la gente ve el cuadro este y es acá ¿me explico? sí este es blanco ya lo conozco y por tiro nos daba bien y ya nunca lo corregiste te diste cuenta ya como en el capítulo y que se falla la chinga seamos el único pinche naco que hace esto ya para terminar me gustaría inaugurar una sección contigo que tú lo haces en tus programas y te la quería un poco robar ¿coges y matas? no no que es el de el de poner fotos que te encuentras en internet te quería preguntar más o menos el contexto de las fotos bueno ese es bonhan carter la esposa de timborg este primero en ese show para la gente que nos está escuchando estás tú entrando en una especie de coreografía en un programa de televisión aquí en monterrey es la casa de Oscar Burgos ok que noche con Burgos y es el la que está engarzazada ahí tengo 27 años 28 mi esposa está embarazada en ese momento de hecho está en el camerino en esa ocasión veníamos de ver al ginecólogo ok que le hicieron el eco ah te acuerdas de donde venías y todo si ok si si y ese video lo subieron después fíjate primero lo subió una chica que trabajaba en Televisa o trabaja no sé Carolina creo que si no me acuerdo sé que lo subió ella porque yo le mandé mensaje oye habrá manera de que me puedan mandar ese clip y me dijo sabes que no me dieron autorización sorry años después digo que pendejo pues nada más me lo había robado ya wey para qué pido permiso querías el clip para subirlo a tus redes si totalmente pero es es viejísimo hermano ni siquiera traigo sombrero porque te digo yo vengo de la calle fue de que carnal vente a a cubrir si yo te voy para allá ando en camisa y jeans si así vente ah bueno y bueno la siguiente foto esta digo ojalá que todas sean tú sí señor ahí estoy tocando un que es un bajo es un bajo estamos en era el que se llamaba reloj y después le cambiaron de nombre no me acuerdo cómo se llamó en esa época hermano esa playera que traigo no sé si es la de Cruz Azul o la de la selección argentina porque el color era el mismo pero cuando fuimos a audicionar al bar el gerente era argentino y ya nos habían negado la audición y me ve llegar con la playera y me pregunta sos argentino y yo sí ah si le seguiste la corriente claro y dice ¿de dónde? no mames y mi cerebro que lo amo por haber hecho eso contesta Rosario porque de ahí juega de ahí viene el chelito delgado ok crack le digo Rosario canalla y el vato no sé qué River y le digo mi viejo es de River con acento argentino según yo según yo y el vato pásenle trae en grupo o qué sí nada bueno y nos dieron trabajo por eso y yo tenía que hacerme pasar por argentino y ahí y fuiste varias veces pasándote pasar por argentino un mes ahí un mes y fui argentino un año y ahí tú tocabas bajo y cantabas tocábamos de todo en el grupo cuando yo era morro estuve en grupos de folclore latinoamericano ok y uno de los atractivos es que en una rola tocas la guitarra en otra el bombo en otra la quena en otra las zampoñas en otra el charango o sea tocabas más más yo sé que tocabas guitarra obviamente el bajo pues me imagino que no es mucho salto o sí sí tiene lo suyo es más de groove y de ritmo es de flow sí pero vaya un guitarrista puede tocar un bajo no lo va a tocar súper bien pero lo puede tocar entonces nos cambiamos los instrumentos la siguiente foto nada más con Gaby ahí estamos en un concierto que le abrí a Edgar buen corte de pelo ahorita lo traes ligeramente la división era lo que había hermano ahí me está llevando el carajo de calentura de calentura estás enfermo muy enfermo fuimos a te digo era se presentaba Edgar Oseransky en un bar que se llama Murú y la dueña me dice le quieres abrir yo a huevo soy fan entonces era conocer a Oseransky que hace poquito lo invitaste hace relativamente poco le enseñé la foto que tengo con él de esos años entonces esa semana me enfermo de la garganta muy cabrón y muy apenas me recupero para el jueves que fue el concierto me dijeron total vas a cantar como cinco rolas dije Gaby si aguanto y así recién inyectado y Gaby así como cuidándome porque cuando me pega la calentura muy fuerte me da por coger no soy de que me dan convulsiones y la madre al chile por qué por una predisposición médica yo digo que es normal o sea que te dé convulsiones cuando te dan calentura no se nos así como pinche madre si wey ah bueno te escalofríos no 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 o sea si he medio convulsionado o sea te caes al piso no 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 a ver no tan drástico pero si como espasmos ok ok te parece si si no una convulsión per se porque no es como que pierdo el conocimiento ni mucho menos que mi respeto a la gente que si le pasa eso pero vaya así empiezo como a capatalear ok entonces el miedo era que me pasara manejando no mames si pero yo y te daba calentura muy seguido si si pues no te cuidas ya vida nocturna y no había para medicamentos wey en ese momento como era tu rutina era trabajar en las noches trabajar de despertarte que hora wey jueves viernes y sábado trabajaba en murú pero alternaba con un bar que estaba a un lado que se llamaba el punto entonces tocaba en uno una hora y en el otro dos horas y en el punto trabajaba de miércoles a sábado y en murú de jueves a sábado y la o sea yo me iba a la facultad y de ahí me pasaba al barrio antiguo a trabajar que estudiabas tú criminología criminología nada que ver y ahorita ya nada de novio hoy con gaby hay algo de criminología que rescates que te gusta que uses si la fórmula de la causa de la causa es la causa de lo causado la causa de la causa es la causa de lo causado a ver explícala Roberto Martínez se peina con un chongo ok eso es lo causado porque pues porque trae el cabello largo y le incomoda traerlo aquí porque porque le gusta el cabello largo porque y te vas a ver porque 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 y de repente ah porque de niño vio a un jugador y se dijo ah que chingón se le ve el cabello entonces en comedia yo te digo yo empiezo por el remate entonces este es el resultado lo causado y si te vas para atrás es porque esto es gracioso por esto por esto por esto por esto que es un acercamiento también psicológico es muy similar pues si todo tiene un porqué incluso mayéutico también es de construir es de ir para atrás nada más que es un ejercicio que todos pueden hacer en casa cualquier cosa no se me caga el reggaetón porque no se me caga porque y si no y si no lo encuentras lo inventas eso es lo más cabrón o sea tu mente le va a encontrar si lo vas a encontrar nada más tienes que ser sincero tú crees si y vas a ver que al final vas a ver porque al chile las viejas nunca quieren perrearme y te va a salir eso y dices ahí está no te caga el reggaetón a lo que voy es que hay varios por qué es que pudieran ser ganadores se te pueden ocurrir de que puta no sé me gusta usar chongo porque no sé de niño me gusta el pene me gusta el pene de niño vi un futbolista o vi un pene con un chongo y los dos pueden ser opciones viables si es que te gusta el pene con un chongo totalmente entonces para cualquiera de esos dos es una opción ganadora entonces son son por qué es que son varios por qué es posible no hay varios caminitos en el laberinto al éxito es como aquel meme de 6 por 3 9 por 2 si o sea los dos es un meme ese si ya o sea de que los dos tienen razón o por ejemplo está uno de un wey que está viendo de izquierda a derecha un 6 y el otro de derecha izquierda está viendo un 9 perdón por pegar el micrófono y uno dice es un 6 y el otro dice es un 9 y los dos tienen razón si me explico si si los dos tienen razón si son perspectivas de la misma cosa exactamente todo tiene que ver desde donde lo estás viendo y bueno a ver ahora esta foto eso es cuando grabamos Mister Iglesias ahí salí yo de Joaquín era el se me fue el nombre del personaje de la niña perdónenme que hiciste una gira con él también en Estados Unidos hice unas presentaciones también eres amigo de Tom Segura no si o sea nos cotorreamos no es como como si es una palabra muy ambiciosa que dices sería si es una palabra muy grande era una palabra muy grande a ver de aquí para allá somos camotes ok pero de allá para acá somos conocidos ok ok con Gabriel tengo una buena amistad ya tenemos varios años hablamos poco nos vemos muy poco porque siempre está trabajando él y yo también tengo mis eventitos pero cada que se puede tratamos de quedar juntos y irnos a cenar o platicar y en esa ocasión me dice oye estoy haciendo una serie y estoy invitando puros camaradas a que salgan en un episodio te interesaría y yo wey claro pero en inglés si dijo así no hay pedo y ya me orientaron la verdad es que eran poquitas líneas pero hablaste en inglés si y lo tiraste bien pues fue bien si en Chile si lo hice bien o sea lo hice mucho mejor de lo que esperaba ok la directora estaba fascinada conmigo ok porque me dijo gracias cuando viene en comediantes nos tardamos un chingo en grabar o sea bueno estoy parafraseando lo dijo en inglés nos tardamos un chingo un chingo en un fucky pero me felicitaron me gustó fíjate me gustó lo que aprendí lo impresionante que son los sets de grabación de unas series de este tipo no era como yo lo imaginaba lo coordinado que está la gente es una coreografía tal cual cuando cambian de un set a otro de una toma a otra tienen que moverse todos al mismo tiempo y eso me mamó verlo como te reciben los comediantes allá en Estados Unidos las que te ha tocado conocer me tratan bien si la gente en Estados Unidos entiende muy bien el juego no sé quién eres pero ya vi que tienes tantos seguidores claro me imagino que va a ser para muchos una sorpresa bien duro cabrón o sea bien duro porque si tienes números que le ganan a la gran mayoría de los comediantes del mundo deja tú en Estados Unidos bueno con con alguno de los actores me pasó de los morrillos hubo uno que que me vio y dijo wey mi mamá y yo vemos tus videos y yo no mames eres latino que chido platiqué con él y todo bien padre y hubo otro que a mí se me hacía muy gracioso y fui y le dije wey eres muy gracioso te felicito creo que van a pasar cosas muy chingonas contigo y el gato fue así como thanks bro y me mandó al chori así al chori entonces ya me había tomado foto con él y mierda que soy la subo a instagram y lo etiqueto para así si saco gracias por la foto la chingada y el wey así en menos de una hora como que vio suizo cabrón o sea quien es este pendejo y ya fue como hey franco acá estamos y yo si está bien cabrón como los seguidores son una moneda que trasciende cualquier país si wey si me pasó hasta con un el wey que me iba a dar el carro que pedimos en lease cuando viví en los ángeles no sé por qué no sé de dónde salió si lo del correo o qué y el vendedor el vato bromeando me dijo ah sales en instagram y yo si wey y el vato me busca primero muy propio who the hell are you man quien eres y yo ah soy comediante agrégame la chingada y luego me mandó un mensaje de que wey yo ando sacando unas rolas y la madre que pedo y así carnal sácala y me avisas y yo te ayudo pero buen pedo es la manera de cambio tú lo has dicho y sientes tú sientes tú de cierta manera refrescante el hecho de porque Estados Unidos cuando vas si te da un toque de humildad en ese sentido totalmente de que pues bueno en mi caso cuando menos la audiencia gringa pues casi no me conoce nadie porque hago contenido en español imagino que debe ser muy similar contigo pero el trato se siente muy distinto al de México y te da como este reset no fíjate el incluso en restaurantes en lugares así pasó un día andaba con mi compadre Jaime Camil que le mando un saludo andábamos él un compañero de él de la serie que estaban haciendo que era madre santa sorry perdóname es una serie tipo Virgen María algo así se llamaba ok Virgen Mary the Virgin Mary the Virgin a ver Jaime Camil Mary the Virgin creo que si era así Jane the Virgin Jane the Virgin ok perdóname yo racista dije María bueno uno de los actores de esta serie el que más se engaged tenía con con la juventud blanca por así decirlo este güey Camil y tu servidor y un mago que conocí ese día fuimos a ver su show una reata y estábamos en un restaurante en no sé qué zona es de California que está cerquita de la universidad está la USLA ok para que la gente que sepa muy mamador el restaurante y todo y llegan dos señoras y ven a Jaime y a este morro y gritan todo esto en inglés y se tomaron foto y te amo y yo estaba viendo y dije qué cabrón es con los actores como son guapos si es así de que métemela ya y con los otros pues es así como hey estás bien cagado chido lo que haces y el morro voltea y me dice bueno cosas de la chamba y yo dije pues sí y me acuerdo tanto haber dicho qué cabrón porque para estas dos señoras yo no existo pero duro sí 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 y viene el mesero que trae la comida y dice no mames esa es mi raza de bronce chingado y salieron los cocineros y la madre pedirme foto y ya les dije sí sorry no es la vida sí pasa sí me está bien cabrón ese contraste justo me pasa pues ahora que voy a las vegas con brandon moreno que siempre que vamos a cenar pues la gente en las vegas lo conoce mucho los peleadores en las vegas pues son leyendas y si o sea se siente ese contraste muy muy marcado te sientes menos se siente raro como que dice que no no me afecta tanto pero por dentro sí estás un poco sacado de pedo porque te acostumbras al trato bonito la neta claro a quién no le va a gustar sí la gente dice ay es que usted cabrón tú qué harías tú qué harías si la gente te trata bonito si a cualquier lugar en donde vas te sientes bienvenido está muy cabrón ¿a poco no dirías ay ahora no pasó eso? si no no me importa no es como que te enojas pero una dentro de ti ah qué hijo de puta sí sí pasa y bueno ya la última foto que te quería enseñar a ver hijo de puta pobrecita la señora dos cosas yo siempre pensé ay diosito ¿por qué me hiciste hombre si no tengo suerte con las mujeres? a lo mejor si hubiera sido mujer me hubiera ido bien con los vatos ya vi que no ya vi que no esa es una señora tomar una foto me imagino que alguien dijo se parece a franca escamilla pobrecita porque se está limpiando los vatos de residuos de comida güey o sea yo la subí a instagram cuando el mame ya estaba insoportable palabra por palabra mi psicóloga la franca escamilla no existe la franca escamilla dos puntos y esa foto y me etiquetaron en twitter en instagram como no tienes una idea entonces una manera cuando pasa algo de esos del franco verso como le llaman ellos lo primero que hago es tuitearlo y postearlo en instagram que es mi manera de decir ya lo vi y estoy de acuerdo se parece entonces yo subo la foto de esta señora y me llega un mensaje de un familiar de ella oye franco esta señora es mi tía puedes por favor quitar la foto porque la están reputeando o sea ya es insoportable pero la encontraron claro pues a ver si fuera tu vecina no dirías no mames es doña Juanita y ahí vas esa pinche franca claro que lo harías entonces esta pobre señora con sus familias y amigos le estaban cagué el palo o de repente no sé si en la calle alguien le gritaba esa pinche franca entonces me piden de favor que quite la foto y a ver lo quité obviamente y les dije yo lo subí dos días después de que explotó el mame o sea no crean que ya quitándolo yo se elimina si claro ya está compartido todo en internet y esto ya es de por vida o sea esta señora de aquí a que se muera le van a decir la franca digo se puede cambiar los lentes pero pues estaría cambiando algo que tan importantes son los lentes para una persona que usa lentes muy importante o sea quítale las muletas a un güey que no camina no me refiero al apoyo visual de los que vengo y decía que tan importante es para ti la silla no me refiero más al diseño o sea imagínate que te ponen unos lentes redondos sería es un cambio muy grande para ti o sea que tantos que tantos lentes has cambiado en tu vida poco porque es un cambio significativo el cambio de lentes no pues no tanto chingao es que tu servidor es controlador en ciertas cosas y no me gustan los cambios o sea si yo fuera tú me ponen micrófono nuevo y estoy incómodo si claro ya es como no es mi micrófono entonces ya me acostumbré a un peso del armazón de hecho descontinuaron este es distinto la gente realmente observadora estos lentes no son como los que siempre he usado tienen pequeñas diferencias hay que tener los lentes me veo raro chinga tu madre ya sé ya no 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 es que se te ven más chiquitos los ojos pero se te hacen más chiquitos por los lentes o los tienes así nada más que los lentes te lo magnifican yo creo que los lentes te hacen ver esto más grande y así ya no tienes ese marco de referencia pero es como Clark Kent mira si quien es nunca te he visto sin lentes en ningún lugar pocas veces me los quito porque no veo si tienes si tienes mucho aumento no no es tanto mira cálate no tengo conjuntivitas espero que tú tampoco esperemos si no tienes tanto aumento o estás igual de jodido que yo si no bueno si estoy un poco mareado pero cuánto tienes dos tres dos si cacho en uno y no recuerdo cuánto en el otro o sea no es como que no veo sin ellos pero me duele la cabeza también soy fotofóbico o sea que se te pierdan los lentes es como que preferirías que se te pierdan los lentes o un celular ay wey no los lentes los lentes por el costo no por todos los textos por todos los contactos teléfonos de mis amigos porque bueno pero no está tan lejano entonces es que no me acuerdo de la contaseña de mi facebook ya no mames es un pedo rescátala lo antes posible no mames ay vivo al día hermano yo tenía también ese pedo porque tenía registrado con la cuenta a hotmail como lo solucionaste mandé puedes agregar otro correo a tu cuenta personal y ahora ya me puedo meter con el correo actual porque el mío está con hotmail si sería un pedo el hotmail porque lo descontinuaron ya no puedes no sé si lo puedes accesar ahora es outlook bueno creo que te puedes meter al hotmail por digo si te acuerdas de la contraseña del correo no me lo reseteas pero o sea si el día de mañana se te cierra sesión de facebook no te puedes volver a meter no wey pues solucionalo ya me imagino que ni siquiera tener la verificación de dos pasos no mames wey que te pasa aparte me imagino que es con la que tienes tu página de facebook que no sé cuántos millones de seguidores tendrás yo por eso me preocupé porque ahí era donde tenía mi página de facebook no tengo una compu que nunca se apaga y está abierto y tenemos ahí todo pero luego de repente facebook hace un update de sabes que por seguridad quiero que todo el mundo se vuelva a la niña conozco a la hija de don facebook de don facebook ahí la cotorreas has tenido tu pedos con facebook jamás me han de que no puedes monetizar porque dijiste puto pero esta morra que enseña las chichis si puede monetizar este wey que habla de violación puede monetizar este wey que habla sobre madre de la no sé quién ahí es donde me cae gordo si lo han estado mejorando ahora yo tengo una persona que me ayuda directamente con eso porque para mí en mi modelo de negocios la monetización de facebook es la base wey tú dependes de facebook muy cabrón yo dependo de youtube ya youtube si ayuda pero facebook si genera el más como el doble que youtube a mí no me deja por las groserías si tu crees y le quito las groserías a mis chistes y lo matas es cansado si claro que la gente esté escuchando porque entonces le dije al muy porque no o un delfín sabes dejen de censurar a la comida dejen de censurar todo que creen que van a ganar al chile creen que la homofobia el machismo la guerra el hambre la destrucción es culpa de los chistes que mente tan pequeña para pensar que cambiando los chistes vas a cambiar al mundo es tan estúpido y ya ya ni discuto con la banda porque te avientan su argumento es que no entiendes que es todo chido hermano todo chido pero no entienden que es al revés somos reflejo de sociedad no al revés y pues bueno creo que en este terminamos el episodio ya me voy pues no le podemos seguir a la madre ya me voy 9.25 ya el partido que teníamos ya valió la madre siempre lo digo contigo pero ahora si pasamos las dos horas el capítulo pasado hicimos una hora cincuenta y nueve hoy venía decidido a ser dos horas porque eres una pinche terca y dijiste dos horas quiero que sean dos horas y aparte me dejaste fumar wey si carnal la siguiente vez que nos veamos con gusto también te echas otro gracias pudiste haber prendido otro con toda confianza no no quise abusar hay que ser marrano pero no trompudo no no hay pedo la neta es un capítulo especial te lo dije tu capítulo pasó es el capítulo más visto de este podcast si bueno yo hubiera pensado que era el de Santa Fe creo que el de Santa Fe es el dos el tuyo es el uno pin Santa Fe andas con todo perro son track de Wakanda Forever nada más me arriesgo Santa Fe Clan porque de repente platico con él en Instagram y platicamos dos mensajes y como que el wey deja de contestar meses el vato meses y me mandó ayer un mensaje diciéndome oye carnal si puedes caer la presentación de mi disco hice en Ciudad de México le digo carnal no iba allá pero pues al Chile un chingo suerte si estuviera allá si te caería yo le mandé de hecho te mandó saludar fuera de pedo es un tipazo la neta si no es otro pedo pinche angelito pero mira porque yo no digo mentiras le puse tengo grabación con Roberto Martínez me saludas ese bro no sé cómo has dicho para que sepas que te tiró buen rollito si wey el vato es un tipazo la neta yo lo estimo mucho y su podcast o el capítulo que grabamos fue un parteaguas para también para este no es que ese wey está cabrón es un generador de contenido pues bueno saludos al Santa Fe Clan así es a todos gracias a todos gracias gracias a todos los que escucharon o vieron este episodio creativo les agradecemos les mandamos un fuerte abrazo mandamos a la gente a ver payaso por favor a tu canal de youtube que la vez pasada que viniste estabas a punto de llegar a 10 ahora ya tienes más de 11 11 millones 11 millones felicidades también por eso ya te llegó tu que es un diamante ya tengo el botón de diamante disculpa señor diamante ya si me cotorreo te lo hubieras traído aquí el diamante nomás para dejarlo joder así dicen por ahí que cuando es tu ya no tienes que presumirla pues bueno con esto terminamos el episodio franco de verdad un gusto como siempre como siempre ya sabes que tienes la puerta abierta también no platicamos de la gata de vatos que te cae y que fue una experiencia fuiste una reata tu pinche rosarín de las más vistas gracias también por el espacio y pues bueno a toda la gente que escuchó el capítulo creativo les agradecemos les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio sobres bye me estoy meando si yo también deja nada te tomo la historia y rápido al final del capítulo ya era ay cabrón y